One Piece, mi capitán es el Yonkou Bugui capítulo 21 sabiendo que fue Bon Clay quien lo abrió, todo el buque de guerra quedó conmovido por las acciones de Bon Clay. Incluso al final, las puertas de la justicia se cerraron gracias a Bon Clay, lo que les permitió evitar ser perseguidos por la marina. No saben cuál será el destino de Bon Clay, sólo Roy lo sabe una vez que esté vivo. Quizás porque apareció Barba Negra, el enemigo de Magallanes, Magallanes se encargó de las relaciones de otras personas, lo que le permitió sobrevivir y encontrar un camino hacia el nivel 5-5. Los pasajes de nivel 5-5 están repartidos por todos los pisos, y es con esto que Iván Cod y los demás pueden tener tanta comida y vivir como en el paraíso. La fuerza de sus subordinados también es desigual, no todas esas travestis son de la quinta capa, sino personas de la primera a la quinta capa. Después de despedirse de Bon Clay, todavía tienen un problema, es decir, se dirigen al cuartel general naval. La mayoría de las personas se muestran reacias a ir al cuartel general de la armada, después de todo, acaban de escapar de Advance City, y si quieren ir al cuartel general de la armada, no es su vida, y algunas personas incluso preferirían quedarse en el avanza por la ciudad y continúa sobreviviendo. Incluso si tienes que enfrentarte a la tortura todos los días, es mejor que ir al cuartel general de la marina a morir. Nadie pensó que podrían ganar yendo al cuartel general de la armada, especialmente cuando el cuartel general de la armada estaba a punto de ir a la guerra con los piratas de Barba Blanca. Solo un pequeño grupo de personas estaba emocionado, eran prisioneros de la quinta capa, porque ya habían aprendido por boca de Roy que el destino era el cuartel general de la marina en primer lugar. Al mirar al Capitán Buki, que fingía ser estúpido, se convencieron cada vez más de que el hombre frente a ellos era realmente discreto. Es miembro de la tripulación de One Piece Roger, es el hermano del pelirrojo Shanks de los Cuatro Emperadores y es el tío de Ace. Justo ahora fue a arrebatar el buque de guerra, él y los siete mares marciales actuaron juntos, este tipo de coraje es definitivamente el hombre fuerte al que quieren seguir. Barba Blanca, espéranos. Estas personas se reunieron y ocasionalmente soltaron una risa espeluznante, e incluso Buki estaba un poco desconcertado, estas personas parecían ser demasiado buenas para sí mismas, como si siempre hubieran sido egocéntricas. Debes saber que todas estas personas son prisioneros de la quinta capa, y tienen un Capitán Buki, lo que desorienta un poco a Buki. Un grupo de personas poderosas con una recompensa mayor que él lo llamaron Capitán en un tono respetuoso, y había nada más genial que eso. Algo anda mal con esas personas. MR1 vio a los prisioneros que habían entrado en el estado de reposición cerebral con una sonrisa tonta en sus rostros, y no podían entender por qué estas personas, que no eran más débiles que él, adorarían a Buki y tomarían Buki como el único líder. Si fuera Roy, pensó que estaba bien, después de todo, Roy había demostrado su fuerza y valor, y si no fuera por él y la demora de Ivankov, no habrían tomado el buque de guerra sin problemas. Realmente no es normal, pero los piratas no solo se fijan en su fuerza, y los piratas que son más fuertes que el Capitán no tendrán buenos resultados, debes saberlo muy bien. Dijo Klokdal. MR1, Jim Pinde y Vankov asintieron con la cabeza, en su opinión, no había razón para que estas personas adoraran a Buki, si no fuera por la existencia de Roy, Buki no habría podido reprimir a estas personas en absoluto. Tarde o temprano habrá contradicciones por culpa de este gente, e incluso existirá la posibilidad de un cambio de barco. Hay un golpe de estado en el país, y también hay cambios en el barco pirata, cuando el Capitán no es tan fuerte como la tripulación, cuando el Capitán lo reprime deliberadamente y lo distribuye de manera desigual, es fácil para la poderosa tripulación matar al Capitán. Aunque será despreciado, estos son los piratas, un mundo que es más despiadado y más poderoso. Después de todo, los piratas son piratas y solo la fuerza puede demostrarlo todo. Buki no tiene la fuerza para reprimir a estas personas, incluso con la existencia de Roy, estas personas tarde o temprano se volverán contra los piratas de Buki. En su opinión, no hay ningún beneficio, cuanto más fuerte es la fuerza, más difícil es controlar, y pueden entender si es por la fuga de la ciudad liberar a los prisioneros para crear el caos. Después de todo, todos se están utilizando unos a otros para escapar de la situación, pero una vez que sea seguro, es necesario acomodar a estas personas y el peligro se puede imaginar. Aunque su fuerza es muy débil, sigue siendo una muy buena persona, al menos todavía queda Roy Boy, no habrá mucho problema por el momento, y estamos a punto de ir al cuartel general de la Marina, con la presencia de estas personas, tal vez podamos mejorar algunas de las posibilidades, dijo Ivankov. De todos modos, también son prisioneros de la quinta capa, y su fuerza no será tan mala, y su participación puede traer muchos cambios en el campo de batalla, al menos. Puede crear algunos problemas. Luffy todavía están recordando a MR2, pero Bucky es un poco desarmado, para que él salga con vida, y Roy todavía está vivo, es una celebración muy digna, debería beber para celebrar, e incluso tener un banquete. Como resultado, él y Luffy se pelearon, en ese momento sonó el micrófono del teléfono del buque de guerra y llegó la ayuda de la armada. Sonó el micrófono telefónico que cambió el mundo y un gran hombre oculto estaba destinado a salir a la superficie. Luffy respondió al micrófono y la Marina concluyó que los autores intelectuales de este fuga fueron Luffy y Bucky. Luffy puede entender, después de todo, él solo irrumpió en la ciudad y causó estragos, y pudieron escapar muchas veces de la prisión gracias a la actuación heroica de Luffy. Pero Bucky, no podían entenderlo, ni siquiera los prisioneros que había rescatado. En su opinión, Bucky solo los liberó de su jaula para crear caos, para aumentar las posibilidades de escape. Todos se utilizan unos a otros y Bucky puede convertirse en el cerebro, algo que no esperaban. Efectivamente, el capitán Bucky es increíble, dijo emocionado el prisionero que salió del quinto piso. ¿Por qué, por qué es él el autor intelectual? MR3 y Bucky son los que han estado juntos por más tiempo, aunque los dos solo se conocen desde hace dos días, pero la desvergüenza de Bucky le ha demostrado que hay personas tan desvergonzadas en el mundo. Una persona así puede convertirse en el cerebro, y realmente puede hacerlo. No entiendo cómo llegó la armada a esa conclusión. El capitán Bucky realmente superó los siete mares marciales y se convirtió en el cerebro de la fuga de la prisión. Sabía que no eras fácil. Capitán Bucky, ¿qué hizo y por qué la marina pensó que usted era el autor intelectual? ¿Existe una existencia más aterradora que los siete mares marciales? Efectivamente, capitán Bucky, debe estar ocultándonoslo. Todos los ojos estaban puestos en Bucky. La marina en el error telefónico dijo. Solíamos subestimarte y pensábamos que eras una personita desconocida, pero hemos investigado claramente, una vez fuiste miembro de la tripulación de One Piece Roger. ¿Qué? Todos miraron a Bucky en estado de shock. Efectivamente, el hermano Roy no nos engañó. Los prisioneros en el quinto piso aplaudieron. También hemos investigado la relación entre usted, los cuatro emperadores y los hermanos pelirrojos. La marina continuó. La identidad de Bucky quedó completamente revelada y los prisioneros que escaparon con él estaban todos emocionados. No esperaban que Bucky fuera esa persona, en realidad era un subordinado de One Piece Roger y todavía era hermano de los cuatro emperadores. Hermano de los cuatro emperadores igual cuatro emperadores igual Bucky igual Bucky tiene la fuerza de los cuatro emperadores. No hay ningún problema, Bucky ha estado jugando al cerdo y comiendo tigre, y sus diversas actuaciones mágicas en prisión han demostrado que este hombre no es simple. Pronto los prisioneros que habían sido rescatados del primer y segundo piso aplaudieron y finalmente entendieron por qué los prisioneros del quinto piso estaban dispuestos a seguir a Bucky. Resulta que el Capitán Bucky tiene tanta fuerza de fondo. En términos de antecedentes, Bucky solía ser un miembro de la tripulación de los piratas de Roger, redondeando, no nos uniríamos a los piratas de Bucky como un subordinado de Roger, incluso si One Piece está muerto, pero somos la tripulación de los piratas. En términos de fuerza, el Capitán Bucky estaba haciendo un gran escándalo en la ciudad, y la segunda persona clave que los rescató también tomó el buque de guerra junto con los siete guerreros. Incorrecto, el buque de guerra no tiene el negocio de los siete mares marciales, Himpin es solo un iniciador de barcos, Klokdal es solo un corredor y MR1 es aún más un papel de dragón, y puedes matarlo en segundos. El buque de guerra fue derribado por el Capitán Bucky, si, fue mérito del Capitán Bucky. Ahora que el Capitán Bucky está a cargo, mientras sirvan al Capitán Bucky, pueden derribar este buque de guerra y capturar los dos siete mares marciales, así como al agente del ejército revolucionario. Tome el buque de guerra y abandone la vorágine, no vaya al cuartel general de la armada, se constituya en rey, aproveche la batalla de Barbablanca con la armada en el cuartel general de la armada y tome el territorio de Barbablanca en el nuevo mundo de un solo golpe, y nacen los cuatro emperadores que no son nuevos. Casi todos los prisioneros tenían este pensamiento en mente e incluso habían comenzado a agitarse. Sigue el Capitán Bucky. Derriba el buque de guerra y arresta a los siete mares marciales. Así es, no queremos ir al cuartel general de la armada y matarlos para arrebatar el buque de guerra e ir al nuevo mundo. Con el Capitán Bucky aquí, el futuro One Piece definitivamente es él. Hermanos, sigan los pasos del Capitán Bucky. Los prisioneros estaban tan emocionados que tomaron las armas. No esperaba que tuviera este tipo de pasado. Himping, una persona normal y honesta, piensa que es increíble. ¿Por qué es tan pobre? MR1 cuestionó. No importa cuál sea el barco, siempre habrá una mancha o dos. Dijo Ivankov. Cállate, chicos. Mierda, mantén la boca cerrada, el Capitán Bucky tiene sus propios planes. En este momento, más de veinte prisioneros de quinto nivel que siguieron a Roy dieron un paso adelante y formaron dos cercos para apoyar a Bucky. Apoyamos al Capitán Bucky desde el comienzo. Así es, ya sabemos quién es el Capitán Bucky, nos dijo el gran hermano Roy. ¿Cómo lo supo Roy? Bucky los miró sorprendido. El hermano mayor Roy dijo que el Capitán Bucky y él entraron a Advance City para rescatar a Ace, y fueron capturados deliberadamente por la marina y encerrados. Dijo uno de los prisioneros. ¿Eh? ¿Bucky está lleno de signos de interrogación, cuando se volvió así? ¿Qué diablos está haciendo Roy y por qué dice tonterías? ¿Qué? Entró en Advance City para salvar a Fire Fistace, ¿cuál es la razón de esto? No lo sé, Capitán Bucky, ¿conoce a Fire Fistace? ¿Fire Fistace, bueno, lo sabemos. Somos buenos amigos, hemos tomado copas y banquetes juntos. Bucky recuerda su relación con Ace, y parece que así es. En su camino para encontrar a Luffy, conoce a Ace, quien se siente atraído por el banquete en su barco, y antes de que Roy se una a los piratas Bucky, beben y comen carne juntos y se hacen buenos amigos. Guau, guau. En ese momento, los prisioneros comenzaron a llorar. Me impresionó mucho. Capitán Bucky y Fire Fistace son buenos amigos. Qué amistad tan conmovedora, por el bien de su buen amigo, fue capturado voluntariamente por la marina y entró a la ciudad para rescatar su amigo. Capitán Bucky, es una persona tan increíble. Qué bendición tener un capitán como usted. He estado esperando a alguien como usted, guau, guau, es tan conmovedor Capitán Bucky. Tú eres nuestro salvador. Capitán Bucky. Capitán Bucky. Capitán Bucky. Los hombres en cubierta silbaban y vitoreaban alrededor de Bucky, y un prisionero alto levantó a Bucky ante los aplausos de todos. Oh, Bucky resopló y fue sostenido en alto, todavía no podía entender por qué estas personas estaban tan emocionadas, por qué estaban tan emocionadas. ¿Por qué piensan tanto cuando no hacen nada? ¿No fue atrapado? ¿Por el teniente de Carp? ¿Cuando iba a entrar él mismo, y todavía estaba entrando para apagar Fire Fistace, y era tan divertido? ¿Por qué le costó la vida hacer avanzar el puño de extinción de incendios de la ciudad, hace? ¿Les pasó? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué diablos hizo Roy? Bucky parecía aturdido. Capitán Bucky, tan pronto como dé la orden, actuaremos de inmediato, los mataremos y derribaremos el buque de guerra. Algunos prisioneros pusieron sus ojos en los dos siete mares marciales y en Ivankov, y por un momento la atmósfera de todo el el buque de guerra se puso tenso, Bucky inmediatamente volvió a sus sentidos y gritó. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vamos a cortarle la cabeza de barba blanca? Bucky levantó la mano y señaló al cielo. Oh, después de un momento de silencio, los prisioneros estallaron en un tsunami de vítores. ¿Y qué pasa con el cuartel general de la marina? Tienen al Capitán Bucky. El objetivo del Capitán Bucky es el hombre más fuerte del mundo, lo que los emociona, y eso es lo que quieren ser el Capitán. También tiene el coraje de enfrentarse a los mejores hombres del mundo y todavía está en el campo de batalla. En la guerra entre el cuartel general de la Armada y Barba Blanca, van a tomar la cabeza de Barba Blanca y pisar a Barba Blanca para convertirse en el nuevo rey del mar. Clockdal y los demás, que estaban a punto de hacer un movimiento, dieron un suspiro de alivio, si no prestaban atención a los prisioneros del primer y segundo piso, pero a los prisioneros del quinto piso, más las palabras de Roy, lo harían. Poder garantizar que el buque de guerra aún pueda llegar al cuartel general naval de forma segura. Bucky resolvió este problema, al menos todos pueden llegar sanos y salvos al cuartel general de la marina, pero hay otro problema frente a ellos, hay una puerta de la justicia en el camino al cuartel general, y la marina ya ha dicho que no abrirá la puerta de justicia para ellos. El costado de Roy abrió lentamente los ojos por el ruido, su ayer fue mucho mejor que un rayo, y el envenenamiento también fue por la protección del color armado, solo lo tocó un poco, luego de que Ivankov se desintoxicó, además de estar cansado, Su cuerpo se recuperó. Muy rápidamente. ¿Por qué hay tanto ruido afuera? Roy se sentó y miró la bombilla sobre su cabeza, en primer lugar no se apagó, sino que miró el sistema. Ha pasado un año desde que se registró, lo que significa que lleva un año en este mundo y el sistema ha sufrido algunos cambios. Por ejemplo, hay más tareas del sistema. Antes, solo podía iniciar sesión todos los días y obtener una moneda de oro por día. Si fuera en el mundo anterior, una moneda de oro por día, una moneda de oro se podía cambiar por unos 10,000 yuanes, Roy eligió directamente quedarse tumbado y incluso él fue muy doloroso y gastó 10.000 yuanes al día. El check-in sigue ahí, y la moneda de oro extra que sale todos los días sigue siendo la misma, y no sé si pasará un año antes de que se pueda obtener la recompensa, o si ha cambiado, y él puede. No lo veo en este momento. El sistema de misiones es nuevo y han aparecido muchas misiones. Misión 1. Ayudar a Buki a convertirse en el rey de los piratas. Misión 2. Ayudar a Buki a convertirse en uno de los cuatro emperadores. Misión 3. Ayudar a Buki a convertirse en los siete mares marciales. Misión 4. Desempeña un buen desempeño en la guerra superior. Misión 5. Aumentar la recompensa a 5.000 millones de bailes. Misión 6. Alcanzar 4.000 millones de bailes en la recompensa. Misión 7. Alcanzar 3.000 millones de bailes en recompensa. Misión 8. Aumentar la recompensa de 2.000 millones de bailes. Misión 9. 1.000 millones. Tarea 10. 500 millones. Tarea 11. 300 millones. Misión 12. 100 millones. Misión 13. 50 millones. Roy calculó, después de la guerra superior, debería poder completar dos tareas, la primera es que Buki se convierta en los siete mares marciales, esto no es difícil, después de la guerra superior, el gobierno mundial invitará a Buki a convertirse en el nuevo siete mares marciales, por lo que esta tarea debe completarse. Recompensa. Estas tareas deberían serle difíciles de completar, porque Buki se ha convertido en los siete mares marciales y, como subordinado de los siete mares marciales, la recompensa debe ser eliminada, lo que significa que no tendrá tal cosa como una recompensa, a menos que Buki ya no sea los siete mares marciales, y entonces no tendrá tal cosa como una recompensa hasta la conferencia mundial dos años después y la abolición de los siete mares marciales. No pienses en las ocho misiones del 5 al 13, no podrá completarlas en dos años, a menos que deje a los piratas Buki. La cuarta misión es un poco especial, es desempeñarse bien en la guerra superior, esta excelente definición es difícil de decir, Roy no sabe cómo puede desempeñarse bien y ser reconocido por el sistema. ¿Luchar contra la armada o los piratas de Barba Blanca tanto como sea posible? ¿O quieres bloquear el ataque del perro rojo? Pensando en ello, todavía hay muchas oportunidades, como ser un palo para revolver, matar a Esquillad, para que no pueda apuñalarlo con ese cuchillo. La fuerza de Barba Blanca es definitivamente más fuerte que la del general, no hay duda de esto, no importa quién venga, Barba Blanca, el pináculo de la era, es definitivamente más fuerte que el general, en cuanto a los otros cuatro emperadores, no han peleado ni evaluado. Barba Blanca es definitivamente más fuerte que los tres generales, y el título del hombre más fuerte siempre le ha pertenecido directamente. Hay muchas razones para su fracaso. Es viejo, su salud no es buena, fue atacado furtivamente y, debido a su enfermedad, a Caínu lo golpeó. Después de la muerte de Ace, la última actuación de Barba Blanca también puede mostrar lo aterrador que es realmente este ex hombre más fuerte del mar. Si pudiera cambiar eso, tal vez la guerra principal sería más interesante, y por parte de Barba Negra, es una pena que no pudiera matar a Barba Negra en Advance City. Si Barba Negra muere en la guerra, es posible que pueda tener una buena actuación. Dale a Roy mucho espacio para jugar. Después de la guerra superior, debería poder completar dos tareas, el resto depende de la situación. Buki, Buki, Buki. Había mucho ruido afuera y Roy estaba molesto, así que abrió la puerta y gritó. ¡Cállate la boca, hay mucho ruido! Los regaños de Roy eclipsaron sus víctores, y todos se detuvieron y miraron a Roy. Antes de que Roy pudiera recuperar el sentido, un hombre que sólo estaba medio cortado en el tiempo se abalanzó sobre él, abrazó a Roy y gritó. Roy, mi buen hermano, tú. Todavía están vivos. Buki lo abrazó y lloró, una escena que tocó los corazones de los prisioneros que lo seguían. El Capitán Buki es muy gentil. Es realmente un buen tipo. Es muy bueno para mis compañeros. Es tan cariñoso. Mira lo que le preocupa al Capitán Buki, ¿no puedes recuperarte rápidamente? Si, al Capitán Buki le duele el corazón, ¿está bien tu conciencia? Date prisa y vuelve a pelear, bastardo. Ten cuidado, te mato. Roy aún no se había dado cuenta de la situación, y casi se enojó cuando escuchó sus palabras, ¿de qué estaban hablando estos idiotas? Y lo que le decía que se recuperara rápidamente y no preocupara al Capitán Buki. ¿Crees que Lao Tse no quiere recuperarse rápidamente? ¿Crees que Lao Tse está dispuesto a salir lastimado? Si Lao Tse no hubiera detenido a Macallanes en el cuarto piso, ¿habrías escapado? Roy, que también era un hombre temperamental, le escupió al prisionero y arrastró a Buki a la cabaña. Solo entonces los prisioneros se dieron cuenta de algo, de hecho estaban pensando demasiado y tenían un poco de retraso mental. Roy llevó a Buki a la cabaña y los dos se sentaron en el suelo, susurrando. Capitán, ¿los prisioneros están dispuestos a seguirlo? Susurró Roy. Bueno, han descubierto quién soy y están clamando por ser mis secuaces, pero son demasiado peligrosos para que yo los acoja. Buki se preocupó, conocía su propia fuerza y no podía contenerse. Estas personas cayeron. Estas personas también estaban mareadas, y cuando escucharon que él era un miembro de la tripulación en el barco de Roger, y que era un hermano pelirrojo, quisieron seguirlo. Buki estaba preocupado, no había pensado en el absoluto, solo quería escapar de Advance City, ¿por qué los cerebros de estas personas eran tan inteligentes? Obviamente no hizo nada, como si todo fuera una coincidencia. Roy, ¿qué vamos a hacer ahora? Buki preguntó Roy en voz baja. Está bien, continúa manteniéndolo así, ellos mismos lo compensarán, no necesitan que mostremos demasiado, además, no existo yo, no necesitas para hacer un movimiento, cuando llegues al cuartel general de la marina, puedo hacer un movimiento, dijo Roy. Buki es una persona con mucha suerte, Roy cree que esta experiencia es más interesante que convertirse en una sola pieza, deja que Buki se convierta en el rey del piratas, nadie se atreve a pensar, Roy quiere intentarlo, si lo logra, quien llama Buki es el único afortunado en este mundo. Pero sería miserable para ellos descubrirlo, y si supieran que no soy tan fuerte... Buki se mordió las uñas y abofeteó. Todo me tiene a mí. Roy le dio una palmada en el hombro a Buki. Buki engañó a los prisioneros, quería aprovecharse de ellos, pero también era débil de corazón, porque si los hombres descubrían que no era fuerte, lo matarían. Roy pensó en el momento en que los piratas de sombrero de paja se reunieron dos años después, cuando apareció un grupo de piratas de sombrero de paja falsos y engañó a varios piratas novatos, y su destino fue miserable, y todos parecían ser asesinados en el futuro. El precio del engaño es alto, y aunque Buki no tomó la iniciativa de engañarlos, estos prisioneros estúpidos no pensarán demasiado en sus acciones, solo recuerdan que Buki los engañó. Entonces Buki también está muy vacío en su corazón, no trata a los prisioneros como verdaderos compañeros, solo los está usando, y cuando llegue el momento, irá al cuartel general de la marina para armar un gran escándalo. Incluso fantasea con quitarle la cabeza de Barba Blanca y convertirse en los nuevos cuatro emperadores, no, el nuevo Van Pieze. Al parecer Buki está pensando demasiado, por lo que mostrará este lado cuando se enfrente a su verdadero compañero Roy. Puede hablar y fingir frente a otras personas, y apenas piensa de esa manera frente a Roy, que es mucho más inteligente que él. Por cierto, le dijiste a esas personas quién soy. Buki le preguntó a Roy mientras pensaba en algo. Está bien, ya es antes, Capitán Buki, ¿usted será el que quiera ser Van Pieze, qué? ¿Crees que es lo más importante para convertirse en Van Pieze? Roy apartó la pregunta de Buki, abrazó a Buki y susurró. ¿Qué es lo más importante para convertirse en Van Pieze? Buki se tocó la barbilla, también era miembro del grupo de Roger. Piratas, por lo que naturalmente sabía cómo convertirse en Van Pieze, y también conocía el paradero de este artículo histórico, pero lo sabía pero no se atrevía a decirlo, porque su fuerza era muy débil, y si tenía suficiente fuerza, definitivamente querría convertirse en el rey de los piratas. Socio. La mente de Buki evocó un montón de figuras, todas menos un diablillo pelirrojo con un sombrero de paja que sentía fuerte. Con Reiji, Java, Mita, etc., Roger puede ser la clave para convertirse en el rey de los piratas, en además de su propia fuerza, sus compañeros también son los mejores del mundo. La fuerza de Reiji ya está a la par de la de Roger, Java es equivalente a Sanji de los piratas de sombrero de paja yota está al nivel de Jinpin y Yamato, quienes se unieron más tarde. Se puede decir que la configuración de los piratas de sombrero de paja se basa en los piratas de Roger, y Buki piensa en sus propios piratas, y parece que cualquiera de los piratas de Roger puede abusar de ellos. Así es, es un socio, ahora tenemos un socio fuerte, está un paso más cerca de que te conviertas en One Piece, Capitán Buki, tienes que ser valiente, no seas cobarde cuando llegue el momento, de todos modos, tú también lo eres. Un miembro de la tripulación de los piratas de Roger, un hombre fuerte que ha luchado con barba blanca, tu fuerza es muy fuerte, tienes que creer en ti mismo. Dijo Roy. Sí, mi fuerza es muy fuerte, jajaja, sé que el tío Ben es una potencia incomparable. Buki cruzó la espalda y sonrió. Después de tantos años, algunas personas finalmente piensan que él es fuerte y que Roy merece ser su buen hermano. Y compañero. Los dos murmuraron en la cabaña por un rato, y pronto Buki salió con la cabeza en alto. Capitán Buki. Gritaron los prisioneros cuando vieron a Buki salir, y Roy lo siguió. Conozco sus sentimientos de ansiedad, pero hay que ir paso a paso, el punto más crítico en este momento es cómo atravesar esta vorágine y entrar al cuartel general de la Armada, este barco es imposible regresar, es un completo barco ladrón, todos somos personas en el mismo barco, no hay otro lugar a donde ir excepto el cuartel general de la Armada, Barba Blanca está en el cuartel general de la Armada, mientras lo matemos, seremos el nuevo emperador pirata, dijo Buki en voz alta. Capitán Buki. Capitán Buki. Capitán Buki. Buki echó un vistazo a Roy, quien le levantó el pulgar, parpadeó bien y continuó parpadeando. Estas personas han seguido a Buki con todo su corazón y, mientras Buki no esté expuesto, siempre compensarán la fuerza de Buki. Roy estaba cansado, pero también le resultó desafiante. Flores rojas y hojas verdes, si todos quieren ser el rey de los piratas, entonces ¿cuál es el significado de este mundo? Todos tienen sueños diferentes. Barba Blanca solo quiere tener una familia, Charlotte Lindling está a favor de un país igualitario, Redead no lo tiene claro, Kaido Sensei está a favor de Luffy, vale la pena llorar, Zoro se convierte en un héroe espada y el mar azul de Sanji, casa de baños de mujeres. Roy reconoce completamente a Buki después de que Buki le da comida a esa gente común, quien originalmente era un hombre solitario que se acuesta y ahora encuentra su objetivo de convertir a Buki en el rey de los piratas. Esta tarea es más difícil que convertirse en una sola pieza, y Roy está feliz de completarla y disfruta el proceso porque es muy interesante. Buki también jugó con su desvergüenza. Cuando su buque de guerra llegó frente a la puerta de la justicia, incapaz de seguir adelante, la puerta de la justicia se abrió de repente por sí sola. Los prisioneros pensaron que Buki lo había hecho y se sintieron obligados a arrodillarse en el suelo y orar. Cuanta más gente está a oscuras, más pueden sentir este milagro ganado con tanto esfuerzo, y es fácil creer las tonterías de Buki. Bajo su parpadeo, incluso Luffy creyó que fue Buki quien abrió la puerta a la justicia. Y Bangkok susurró al lado de Roy y dijo, él engaña a la gente así, algo sucederá en el futuro, si saben que Buki no tiene esa fuerza, serás un gran contraataque, ¿estás listo? No, estoy seguro que el capitán Buki hará su trabajo como capitán, y además, si no lo creen, o si tienen dos corazones, los enviaré a todos al infierno, y si puedo conseguirlos fuera del infierno, puedo enviarlos al infierno. Dijo Roy con confianza. Siento que todos hemos sido utilizados por ti, no sé por qué, siempre me he sentido así, olvídalo, ahora que la puerta se ha abierto el tribunal de justicia, no tenemos salida, frente a nosotros está el cuartel general de la armada, se estima que también han llegado los piratas de Barba Blanca, y pronto serán ejecutados, realmente no sé si mis compañeros también lo harán. Ven. Dijo Ivankov. No creo que sepas la verdad, solo pregúntale al sombrero de paja y él te dará la respuesta. Roy sonrió e Ivankov pensó que Ace también era hijo de un dragón y pensó que el dragón aparecería en el cuartel general naval. Ivankov realmente fue a preguntarle a Luffy en voz baja. ¿Vendrá tu padre? Preguntó Ivankov en voz baja. Alfie contó generosamente la identidad de Ace. Hubo silencio y una mirada de sorpresa. El padre de Luffy aún no ha sido revelado, porque no hay muchas personas llamadas Dorad, pero solo hay una persona llamada Gore Roger. Fide Fistace es el hijo de Gore Roger y sale de la boca de Luffy. Al mismo tiempo, el cuartel general de la marina también anunció la identidad de Ace, y ahora todo el mundo sabe que el padre biológico de Ace es el ex One Piece Roger. Barba Blanca tomó a Ace para protegerlo y convertirlo en el nuevo One Piece. Tan pronto como se conoció la noticia, todo el mar no pudo calmarse en absoluto, y la compañía de periódicos transmitió la noticia lo antes posible y la envió al mundo como un número separado. Esta noticia por sí sola es suficiente para conmocionar al mundo entero. La gente en el buque de guerra también estaba asustada, y Jinping quedó atónito, volvió la cabeza hacia Luffy y dijo, ¿Luffy Kun, es esto cierto? ¿El señor Ace es el hijo de One Piece Roger? Bueno, es cierto, aunque a Ace no le gusta que lo mencionen, pero no importa, su padre obviamente es muy fuerte y él es el rey de los piratas, pero a Ace no le gusta que otros lo digan. Y no entiendo, Ace parece ser muy repulsivo con nosotros y dijo, cuando era niño, él me golpeó muy fuerte, no le digas que lo dije, de lo contrario me golpeará nuevamente. Se rió. Al escuchar el tono de broma de Luffy, todavía estaban sorprendidos de que el segundo capitán de los piratas de Barba Blanca, Fire Fistace, fuera en realidad el hijo de One Piece Roger. Barba Blanca y Roger son enemigos fatalistas, el hijo de Roger en realidad estará en el barco de Barba Blanca. Innumerables personas están desconcertadas y no pueden entender qué tipo de escena es esta. Obviamente, el hijo del enemigo, Barba Blanca, tiene que ser criado a su lado y confiarle tareas importantes. Con la personalidad de Ace, Barba Blanca ahora es mayor y una vez que Barba Blanca muera, los piratas de Barba Blanca estarán compuestos por miembros de la familia, tendrán una gran cantidad de enemigos en el nuevo mundo y es posible que no se disuelvan, pero continuarán eligiendo un personaje para convertirse en el nuevo capitán. Esta persona es considerada por muchas personas como Marco, de hecho, la persona más adecuada para heredar el puesto de Barba Blanca, todos saben que es el capitán del segundo equipo, Fire Fistace. Solo Ace puede heredar perfectamente el puesto de Barba Blanca, solo tiene 19 años, tiene un potencial ilimitado y es el más adecuado para convertirse en el sucesor de Barba Blanca. ¿Quién hubiera pensado que de repente apareció un tiqui de Barba Negra, alterando el mar tranquilo y pacífico, provocando que los piratas de Barba Blanca partieran? ¿No es tu hermano? No eres el mismo padre. Y Van Gogh se desplomó. Ja ja ja, somos hermanos jurados y Ace es el hermano mayor. Luffy se rió. Afortunadamente, les dio la espalda a los prisioneros que se habían convertido en sus subordinados, y los prisioneros que conocieron la identidad de Ace se sorprendieron. Inmediatamente reaccionaron y exclamaron. El Capitán Bucky entró a Advance City por Fire Fistace, además de ser un amigo, Fire Fistace también es el hijo de Roger, y el Capitán Bucky también está para salvar al hijo de su capitán, así de cariñoso, Capitán Bucky es realmente un hombre que vale la pena seguir toda la vida. Ja ja ja, ya lo sabíamos, el hermano Roy nos llevó al sexto piso para rescatar a Fire Fistace, y nuestro objetivo desde el principio era el cuartel general de la marina, Capitán Bucky, Siempre que des una orden, definitivamente rescataremos a Fire Fistace y mata de barba blanca. Dijo emocionado el prisionero del quinto piso. ¿Qué? ¿Ya lo sabes? Preguntó Bucky, girando la cabeza para mirar a los prisioneros en el quinto piso. Bueno, el hermano Roy ya nos ha dicho que el Capitán Bucky no solo es amigo de Fire Fistace, sino que también debido a que Fire Fistace es hijo de su excapitán, la grandeza del Capitán Bucky aún no se ha experimentado por completo. Los prisioneros dieron un pulgares arriba, sus expresiones eran de orgullo, ¿cómo se podría comparar esa basura en el primer y segundo piso con ellos? Eran prisioneros honorables de nivel 5, y fueron reconocidos por el hermano Roy y las personas que podían ir al sexto piso para salvar a la gente. Serían los cuadros del barco pirata en el futuro. Capitán Bucky, usted es nuestro dios. Los prisioneros se arrodillaron nuevamente, esta es la tercera vez, la primera vez que se revela la identidad de Bucky, la segunda vez que se abre la puerta de la justicia y la tercera vez que se revela la identidad de Ace, y Bucky les mostró otro lado. Resulta que el Capitán Bucky es genial, profundamente conmovedor y genial. ¿Este tipo es real? Cuestionó Ivankov. ¿Por qué es tan débil? MR1 continuó preguntando, porque en su opinión Bucky era demasiado débil para que otros lo supieran, y cuando se acercó para arrebatar el buque de guerra, Bucky se estrelló directamente contra la cubierta y se desmayó, sin ayudar en absoluto. Entonces, en opinión de MR1, la fuerza de Bucky es muy débil, y no ha visto las diversas actuaciones extrañas de Bucky, y además, estas actuaciones no tienen nada que ver con Bucky en su opinión, cada vez es una coincidencia, o tiene descaro de saltar. Salir y decir que lo hizo él mismo. El hijo de One Piece, ese viejo con barba blanca en realidad acogió al hijo de su enemigo, ¿qué está tratando de hacer? A Clockdal también le pareció increíble. Cuenta la leyenda que Barba Blanca y Roger son enemigos, y Barba Blanca en realidad acogió al hijo del enemigo, lo cual no fue para vengarse de Roger, al contrario, Barba Blanca estaba protegiendo a Ace. Con las capacidades de inteligencia de la Armada y el gobierno mundial, la identidad de Ace será investigada tarde o temprano, y si no tiene la fuerza suficiente para protegerse, Ace terminará ejecutando como su padre. Pero la intervención de Barba Blanca es diferente, Barba Blanca toma a Ace y se convierte en la tripulación de Barba Blanca, que es la familia de Barba Blanca. Las consecuencias de mudar a la familia de Barba Blanca se pueden imaginar, Barba Blanca es como un viejo león que protege a los terneros, y su acción de aceptar a Ace es protegerlo. Esto también es lo que Klokdal no entiende. ¿Por qué debería proteger al hijo de su enemigo? Klokdal no pudo entenderlo y la respuesta solo se pudo encontrar buscando a Barba Blanca. El Capitán Roger todavía tiene un hijo, nunca supe que lo que dijo era verdad, y puede que sea su hijo en el futuro, el Capitán Roger. Bucky pensó mientras las lágrimas fluían. Pequeños. Bucky se paró en la cerca, sosteniendo sus manos distantes contra los prisioneros de abajo que se habían convertido en sus hombres. Capitán Bucky. Todos lo miraron. Ace no solo es mi hermano, sino también el hijo del Capitán Roger, aunque es egoísta, pero te imploro que luches conmigo, la puerta de la justicia se ha abierto y el próximo objetivo es el cuartel general de la Marina, conmigo, haremos que todo el mundo sepa nuestro nombre. Gritó Bucky. Capitán Bucky. Los prisioneros alzaron sus armas y vitorearon, ansiosos por hacer un gran espectáculo en el cuartel general de la Marina. Siento que no tiene remedio. Mettres se paró al lado de Roy y sacudió la cabeza, el que mejor conocía a Bucky tenía que ser el tercer hermano. Fuera de la puerta de la justicia, el cuartel general naval no está muy lejos. Bucky está en contacto con sus nuevos hombres, no charlando con ellos primero, sino alardeando como Usopp. A diferencia de las alardes de Usopp, que al final se hicieron realidad, las alardes de Bucky eran todo tipo de peces gordos, roger, barba blanca y el león dorado, todos los cuales eran constantemente promocionados por él en sus labios. Promocionar esos personajes invisibles de nivel legendario activa indirectamente su propia fuerza, y cada cosa que dice Bucky puede hacer que sus subordinados exclamen y, al mismo tiempo, en el aceite y vinagre de Bucky, piensan que Bucky es increíble. ¿Por qué alguien como tú se convirtió en su subordinado? En la cubierta de proa estaban Himping, Clockdar, M-R-1, y Bancot y otros, y fue Clockdar quien habló, levantó los ojos, miró a Roy y preguntó. Mi vida fue salvada por el Capitán Bucky, y además, el Capitán Bucky no es débil, ¿por qué no puede ser su subordinado? Dijo Roy mientras comía. ¿Realmente tiene la fuerza? No lo veo. Dijo M-R-1. La gente es bastante despreciable, si quieres hablar de fuerza, M. Y Bancot no podía decirlo, había visto el vídeo de Advance City, y la actuación de Bucky fue simplemente desagradable. Roy, Kun, la fuerza más grande en el buque de guerra ahora eres tú, ¿qué vas a hacer después de llegar al campo de batalla? Himping le preguntó a Roy que pensaba a continuación, después de todo, los prisioneros detrás de él no eran buenos, y una vez que se unieran al campo de batalla, podría tener un gran impacto. Himping no quería verlos enfrentarse con la espada de Barba Blanca, el enemigo de los piratas de Barba Blanca era la marina, y si Bucky tenía que causar problemas, solo causaría problemas a los piratas de Barba Blanca, y Bucky seguía diciendo que él le cortaría la cabeza de Barba Blanca, lo que lo preocupó mucho. No te preocupes, el capitán Bucky no le hará nada a Barba Blanca, el enemigo de los piratas siempre es la marina, y además, ¿crees que tiene las agallas para hacerlo? ¿Algo para Barba Blanca? Roy se rió. ¿Estás seguro? Dijo Giné. No hay problema. Roy dijo con confianza. Solo toma media hora salir por la puerta de la justicia, y luego llegar al cuartel general, el cuartel general naval está al frente, y no sé si hay pelea, Barba Blanca no es el tipo de persona que lo hará. Abandonar a sus camaradas, debería aparecer en el campo de batalla. Ivankov dijo, Papá definitivamente vendrá. Afirmó Jinping. Conoce demasiado bien a Barba Blanca, sus compañeros son su familia y, para proteger a cada miembro de la familia, hará lo que sea necesario y preferiría morir él mismo para protegerlo. Aze fue ejecutado públicamente, sin importar de quién fuera hijo, mientras Aze fuera su subordinado, definitivamente protegería a Aze y nunca lo dejaría morir. Fue precisamente porque sabía esto que fue al cuartel general de la marina de buscar a Sengoku, con la esperanza de no ejecutar a Aze, de lo contrario provocaría una guerra mundial. Como resultado, fue reprimido por el propio Sengoku. Un mar de los siete marcial tenía poco espacio para la resistencia frente al almirante, y Jinping fue derribado por los estados en guerra y arrojado directamente a la ciudad avanzada, encerrado con Aze. Antes, Jinping no podía entender por qué la marina tuvo que ejecutar a Aze, pensando que era contra Barba Blanca, pero realmente no sirvió de nada iniciar una guerra contra los cuatro emperadores. Los cuatro piratas emperadores no son piratas comunes, su fuerza y poder son los mejores del mundo. En caso de guerra, la marina seguramente invertirá mucha mano de obra y recursos materiales, e incluso pagará el precio del cuartel general de la marina. No era necesario que la armada y el gobierno mundial pagaran un precio tan alto por Aze, debieron haber pensado en cuáles serían las consecuencias, pero lo hicieron de todos modos. Ahora que los antecedentes de Aze son públicos, Jinping de repente comprende que ya no se trata de un simple acto contra los piratas de Barba Blanca, sino de extinguir el fuego de Roger. One Piece Roger está muerto, pero la era de los piratas que creó se ha visto afectada durante 22 años, y los locos que han vivido la era de los piratas lo tienen muy claro, por las palabras de Roger, la cantidad de piratas en el mar se disparó 10.000 veces y una gran cantidad de piratas ingresan a la isla Yohin todos los días. Roger ha sido definido como el pirata más influyente en los 800 años del gobierno mundial, y su existencia sigue afectando al mundo entero, y si el mundo sabe que todavía tiene hijos, será el próximo One Piece. Después de todo, todavía hay un Barba Blanca detrás de Aze, si Aze continúa desarrollándose, el próximo One Piece definitivamente será suyo, con el apoyo de los piratas de Barba Blanca, Aze, de 20 años, tiene un potencial ilimitado. Mucha gente piensa que Aze no es muy bueno y no quieren pensar que Aze es solo 3 años mayor que Lucy este año, su potencial es ilimitado y definitivamente hay un lugar para él en este mar en el futuro. Si Jinping es el mariscal de la armada, no dudará en optar por matar a Aze después de conseguirlo, incluso si no duda en ir a la guerra con Barba Blanca. Eh, y Bancoz levantó la cabeza. Uf. Una ráfaga de viento silbó desde el frente y el buque de guerra, que era un velero, fue empujado hacia atrás una gran distancia antes de que tuviera tiempo de arriar sus velas cuando había viento en contra. Esto es Jinping pensó en algo y su rostro se puso serio. Es de fuerza. Clockogal también es consciente de ello y está familiarizado con es de fuerza. Hace viento, ¿qué está pasando? El barco se está retirando. Buque, que acababa de alardear de ello, fue arrastrado por el viento repentino y se acerró a la barandilla, pero la parte inferior de su cuerpo se estrelló contra la tabla. El viento llegó y fue tan rápido como llegó, y cuando el viento se detuvo, todos miraron las velas, y el buque de guerra estaba inmóvil, y el viento se detuvo, e incluso las corrientes se detuvieron. ¿Estamos en la zona sin viento? MR3 yacía en el lado del barco y miré el mar en calma, que no se parecía mucho a la zona sin viento de la ciudad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un viento extraño, etcétera? Eso es algo bueno. Bucky pensó en algo, no había viento, no había corrientes, ¿no tendría que ir al cuartel general de la marina? Cuanto más piensa en ello ahora, más tranquilo se vuelve, tal vez ha estallado una guerra en el cuartel general de la marina, Barba Blanca y el cuartel general de la armada están en guerra, y todo el cuartel general de la armada está sumido en el caos. Dijo que iba al cuartel general para quitarle la cabeza de Barba Blanca, pero ¿quién realmente quería ir? Pocos de esos prisioneros habían visto a Barba Blanca y no lo hicieron. Sé lo poderoso que era Barba Blanca, pero Bucky era diferente, pero había visto a Barba Blanca en su apogeo y le tenía miedo desde lo más profundo de su corazón. Eso es bueno, quédate aquí, no tienes que ir a en el cuartel general de la armada, cualquier guerra no tiene nada que ver con la OXE, jejeje. Bucky yacía derecho en la cubierta. Capitán Bucky, piense en una manera. El prisionero se acercó y preguntó. No, no lo haces. Bucky se recostó en la cubierta y saludó con la mano. Leímos mal al Capitán Bucky, no esperábamos que fueras esa persona. El prisionero sintió que Bucky estaba tan decadente que no reaccionó en absoluto, sino que optó por acostarse. Es inútil hacer algo ahora, espera pacientemente a que ocurra un milagro. A Bucky no le importaba. Uf. Justo cuando todos pensaban que el buque de guerra no podía moverse, de repente una ráfaga de viento sopló desde atrás y el mar fluyó, y la fuerza del mar rápidamente envió el buque de guerra en dirección al cuartel general naval. Capitán Bucky, usted es realmente un hombre milagroso. Es otro hermoso malentendido y Bucky ni siquiera sabe si lo hizo o no. Estaba seguro de que no había hecho nada, pero ocurrió un milagro. Desde el comienzo de Advance City, le han ocurrido milagros muchas veces, y cada vez es perfecto. Roy y MR3 no tienen nada que decir y, para ellos, la suerte de Bucky es rara en el mundo y nadie puede igualarla. El viento aullaba, el mar se agitaba y los buques de guerra avanzaban velozmente hacia el cuartel general naval bajo el ímpetu del mar. Hermanos Rush, este es el destino que nos llama, Dios nos está ayudando, vayamos al cuartel general de la marina. Bucky resopló de nuevo, parándose en la proa del barco y gritando al mar que tenía delante. Capitán Bucky. Tan pronto como Bucky ascendió, los prisioneros que habían presenciado los milagros de Bucky estaban convencidos de que este era el milagro traído por Bucky, y que era el poder de Bucky el que lo causaba. Sin embargo, pronto perdieron la alegría y una sombra oscura apareció detrás. Ellos miraron hacia atrás y vieron las olas y el furioso tsunami de cientos de metros de altura. Cualquiera que haya visto los horrores del mar debe saber que incluso las islas pueden ser destruidas bajo un tsunami así. Ante un mar tan turbulento, en el barco de guerra es tan pequeño. A gritó Bucky. Capitán Bucky, apúrate y descúbrelo. ¿Qué puedo hacer allí? Un tsunami así no se puede detener en absoluto y voy a morir. Está más allá del poder humano. Roy tiene hay alguna manera. Usa tus habilidades para destruir el tsunami. Estás pensando demasiado y mis habilidades no pueden manejarlo en absoluto. Eso simplemente va a morir. Ah, va a ser tal gran tsunami. El buque de guerra gimió, e incluso Clockdal sintió un estallido de desesperación, un tsunami tan grande, su fuerza simplemente no pudo resistir, si era agua dulce, aún podía intentar absorberla, pero era agua de mar. Su habilidad fue restringida hasta la muerte. Todos, agárrense del casco. En el momento de la desesperación de todos, la voz de Jinping llegó a los oídos de todos. ¿Jimping? Todos miraron a Jimping, la figura alta de pie sobre el timón, sin ver su rostro pero sintiendo su confiabilidad. Este hombre gordo azul es feroz en la superficie, pero en realidad es una persona tranquila y delicada, y es un compañero digno de confianza. Héroe del mar. Entre los piratas, él es el único en todo el mar que tiene ese título, e incluso los cuatro emperadores se sienten atraídos por el espíritu de la persona frente a él y no pueden ignorar su existencia. ¿Qué vas a hacer? Gritó Buki, abrazándose al mástil. Al ver que el tsunami está a punto de caer, incluso si Jimping es un pescador, no puede salvar a todos en esta situación, incluso si llama al grupo de tiburones ballena. El impacto del tsunami fue aplastado e incluso los reyes del mar pudieron quedar atónitos. Déjamelo a mí. Jimping calmó a todos con una palabra, y Clockdal extendió la mano y enganchó el casco con el gancho dorado en su mano izquierda, y Roy abrazó el costado del bote. Todos hicieron lo que dijo Jimping, y por ahora solo puedo creer en Jimping, después de todo, nadie conoce este mar mejor que los peces. Vamos. Jimping tenía el timón lleno, por lo que el buque de guerra mostraba un ángulo inclinado, y descubrieron que el buque de guerra en realidad flotaba. Es como una tabla de olas que se mueve arriba y abajo sobre las olas. ¿Qué control tan terrible es conocer las corrientes? ¿Pueden realmente los peces hombres hacerlo hasta este punto? Exclamó Ivankov. Cuenta la leyenda que solo unos pocos los peces pueden hacer esto, usando su piel para sentir la dirección de las corrientes oceánicas y encontrar su alimento. Dijo Clockdal. ¿Puedes hablar con los peces? ¿Puedes controlar las corrientes? Jimping, Clockdal no pudo evitar mirar en Jimping, antes no pensaba que Jimping fuera un hombre fuerte, o no le prestaba atención a nadie más que a los cuatro emperadores. En solo un día, entendió la fuerza de Jimping, si esta persona está en el mar, él es el emperador en el mar, ni siquiera el Faisan puede evitarlo, después de todo, el Faisan no puede congelarse en las profundidades del mar. A menos que entré en las profundidades del mar para congelarse, pero eso solo lo matará. Es increíble, Jimping. Lucy lo felicitó. Roy miró a Jimping y sintió mucha envidia. Una persona así en realidad conduciría un barco para los piratas de sombrero de paja en el futuro, con un timonel así, ese mar no podría navegar. Los piratas de sombrero de paja tienen efectividad en el combate, y los talentos en todos los aspectos también son de primer nivel. Usopp, el hijo de Jesús, Sanji, un discípulo de Teg de Redford, la habilidad natural de Nami, Chopper, el sanador del reino de Lume, Broke, la mejor del mundo. Estrella, Frankie, discípulo de Tom, y Robin, que conoce la historia además del país de Wano. Los compañeros del grupo protagonista son todos protagonistas, talentos que hacen sonrojar a la gente. Han visto la fuerza del timón de Jimping, el enorme buque de guerra opera en varios en el tsunami, Jimping controla el buque de guerra para permitirles descender de tsunami en tsunami, pisando las olas. No está bien, el frente es el cuartel general de la armada y lo vamos a aplastar. Buki se apoyó en el mástil, subió alto y miró a lo lejos, y vio la silueta del cuartel general de la marina. Este tsunami obviamente va al cuartel general de la marina, y si es aplastado, ellos también serán aplastados a esta altura y serán arrastrados por el tsunami, que también va a morir. Si el tsunami disminuye gradualmente, todavía pueden tener esperanzas de sobrevivir y nadie sobrevivirá a esta colisión. De frente, de frente. MR3 lo abrazó y vio un enorme tsunami al otro lado del cuartel general de la marina, dos tsunamis. ¿Qué diablos está pasando aquí? ¿Cómo puede haber dos tsunamis? Y Bancot dijo horrorizado. Es, así es, es la habilidad de Barba Blanca, es la causa de Barba Blanca. Buki pensó en algo y gritó. ¿Qué? Excepto unas pocas personas a bordo del buque de guerra, todas llevaban máscaras de miedo. Un tsunami tan aterrador en realidad fue causado por Barba Blanca, ¿qué aterrador es el que tiene Barba Blanca? Esto es para ahogar directamente el cuartel general de la marina. ¡Papá! Aunque ya sabía que era Barba Blanca, Himping aún respiró hondo, obviamente la guerra era inevitable, ya había tomado una decisión, listo para morir en el cuartel general de la marina, solo para rescatar a su amigo Ace. Espérame, ya voy, Ace. Himping sostuvo el timón. Clockdal estaba listo para volar, su habilidad para volar en el aire y la fruta de arena para formar el viento, que había demostrado volar cuando estaba en date. Prisa y descúbrelo, voy a chocar contra él. Luffy se agarró la cabeza y gritó. Ace, estamos aquí. Gritó Luffy, sin tener idea de lo peligrosa que era su situación actual. Por muy bueno que sea el lema, la situación actual sigue siendo muy crítica, a excepción de Roy, las más de 200 personas en el barco están aterrorizadas. A una altitud tan alta, hay un tsunami en el lado opuesto, que definitivamente está vivo o muerto para chocar. Incluso si Roy supiera de antemano lo que sucedería, cuando estuviera en la escena, aún podía sentir el horror del mar. Lo que ves con tus propios ojos es completamente diferente de lo que ves en el anime, y el tamaño del tsunami es comparable a una isla que cae del cielo. Imagínese mirar un edificio de cientos de metros de antigüedad y pararse encima de él. Quienes no lo hayan vivido en carne propia nunca habrán imaginado esta imagen. Es realmente impactante del anime, si, Roy lo vio completamente diferente en el acto, incluso si fuera una película en 3D, no fue tan terrible como experimentarlo personalmente. Cualquiera se sentiría impotente ante esta destrucción de la naturaleza, y Roy aporta su propia perspectiva a la experiencia del horror de la naturaleza. Me temo que ni siquiera Jimpin puede afrontar en silencio una situación tan peligrosa, es un hombre pez y el mar lo matará. Hacer click. En su momento de desesperación, de repente escucharon algo, el barco se detuvo, el mar se congeló, sopló un viento frío y todos sintieron que sus poros se cerraron. Estornudo. Lucy y Bucky estornudaron al mismo tiempo. ¿Qué ocurre? Lucy preguntó, moqueando. Las olas se detuvieron. ¿Qué diablos está pasando? Esto es, gritó MR3 mientras abrazaba a Bucky. Nudo, congelado. ¿Qué diablos está pasando? Estoy congelado y no puedo moverme en absoluto. Bucky tropezó. El mar está congelado. Somos salvos. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué el mar está congelado? No importa, al menos se detuvo, sobrevivimos, wow wow. Es terrible, el cuartel general de la marina es terrible. Me voy a casa, ya no quiero ser pirata, me voy a casa. Podría ser que el capitán Bucky también hizo esto. ¿Cómo pudo ser que yo lo hice? Gritó Bucky. Tal vez vieron demasiados milagros y pensaron que los milagros que sucedieron tenían algo que ver con Bucky. Bucky definitivamente no puede admitirlo, no es ciego, ¿cómo puede ser que lo haya hecho? Todavía puede decir que no puede explicar nada más, esto obviamente no tiene nada que ver con él, y ya llegaron a el cuartel general de la armada Marine Fan Duo, y el sonido de los combates se puede escuchar debajo. Es la habilidad del Faisan, dijo Luffy. Almirante Faisan, exclamó Bucky. Congelar el mar, excepto los tres generales mayores y los Faisanes, nadie lo ha hecho, dijo un prisionero, agarrándose el brazo rojo. Oye, ¿qué te pasa? Preguntó el compañero a su lado. Mi brazo se congeló por luchar contra el Faisan, ese tipo es un completo monstruo, dijo el prisionero. Date prisa y mira abajo, y lo descubrirás. Klokdal ha llegado al borde del hielo, y a sus pies está el cuartel general de la armada. Ya es una pelea, y los piratas de Barba Blanca y el cuartel general de la armada están peleando. Dijo Iván Kod mientras yacía boca abajo. Es realmente feroz, pero un poco alto, ¿cómo vamos a bajar? Roy comparó las alturas, no tenía forma de descender, parecía que sólo podía bajar desde atrás y dar un desvío, pero al menos tomaría más tiempo. Efectivamente, el tsunami es una declaración de guerra de papá, y luego esta congelación es la obra maestra del general Faisan. Himping también se recostó a un lado, mirando a la multitud de tamaño de una hormiga debajo y murmurando. Usen mis ideas para venir aquí, están todos aquí, tienen que darse prisa, faltan menos de tres horas para la ejecución de Ace. Dijo Lucy mientras se levantaba. ¿Qué se va a hacer? Preguntó Bucky. Deslízate por las olas, y listo, boom, todos a la vez. Lucy hizo un gesto, estando de acuerdo con los pensamientos de Roy. Cualquiera que sea inteligente puede pensar en esta forma de hacer que el buque de guerra se deslice por las olas heladas y gire frente a la marina. ¿Qué, deslizarse por esta ola congelada con un bote? Cuestionó Bucky. Eso es todo lo que tenemos que decir, en primer lugar, para sacar el barco enterrado en el hielo del hielo. Dijo Lucy. Idiota, este es un buque de guerra, ¿cómo puede moverse? Gritó MR3 mientras miraba al gigante. Sí, idiota. Bucky intervino. Mientras todos trabajen juntos, podemos hacerlo. Lucy apretó los puños y dijo. Tiene razón, solo tenemos este camino por el momento, de lo contrario no podemos bajar si nos quedamos atrapados aquí. Si no hay barco, solo caeremos al mar si nos deslizamos hacia abajo ahora, e incluso nuestras vidas corren peligro, si hay un buque de guerra será diferente, podemos deslizarnos hacia abajo sin problemas. Roy se acercó y estuvo de acuerdo con la idea de Lucy. Roy, ¿cómo puedes pensar así? Este es un buque de guerra, ¿cómo se puede mover? Dijo Bucky. Estoy seguro de que puedes hacerlo, Capitán Bucky, después de todo, eres el Capitán Bucky. Roy se rió. Oh, no digas eso, sé que soy bueno, pero me avergonzaré si dices eso. Bucky se retorció. ¿Por qué estás feliz? ¿No crees que puedas mover un buque de guerra? MR3 le gritó a Bucky. Siento que puedo hacerlo. Bucky soltó que había estado soplando durante un día y lo tomó. ¿Eh? MR3 miró a Bucky con sorpresa. Así es, todavía tenemos al hombre que quiere conquistar el mundo, el Capitán Bucky. El Capitán dijo que sí, entonces servirá. Los prisioneros creyeron incondicionalmente las palabras de Bucky, y ahora las palabras de Bucky eran la Biblia para ellos. Believe, Belie, Belie. El micrófono del teléfono de repente le abrió los ojos. Notificar a todos los soldados del barco, apuntar a TOTS, cambiar la formación, implementar la tercera operación convencional. Es el aviso operativo de la armada. ¿Qué significa TOTS? Quién sabe, es una especie de código. La gente en el buque de guerra especuló que Klokdal también había regresado para discutir una solución. El error del teléfono continuó transmitiendo el infieme. Prepárese con cuidado, una vez que esté listo, ejecutará Fide Fistace con anticipación, arriba. Luffy fue el primero en quedarse quieto cuando lo escuchó y corrió. Luffy Kun. Himping gritó y lo persiguió. Date prisa, no hay tiempo. Luffy. Realmente no me doy tiempo para respirar, no tengo tiempo para pensar tanto en eso, todos, solo hagan lo que dice el chico de sombrero de paja. Dijo Ivankov. Luffy, Himping, Klokdal, Roy, Bucky y Ivankov saltó al mismo tiempo y pisó el hielo bajo sus pies. Smash. Temiendo que el poder no fuera suficiente, la magia aplastante de Roy rompió directamente el hielo bajo sus pies. Click la la la. Las grietas del hielo se extendieron, pero notaron que parecía que iban en la dirección equivocada. Es al revés. Esta patada provocó pleno verano, y Roy también usó la magia aplastante, y el hielo se rompió aún más por completo. A una altura de cientos de metros se escucharon gritos y quien hubiera pensado que un buque de guerra caería del cielo. Hay un bloque de hielo duro debajo y si te caes, morirás. No pueden ver lo que sucede debajo y es fácil sobrevivir cuando caen desde esta altura. En ese momento, las mentes de todos se quedaron en blanco y no tenían otras expresiones excepto gritar. Roy estaba indefenso ante esta situación, pero afortunadamente sabía que todo estaría bien, de lo contrario no habría saltado si hubiera muerto. Auge. El violento rugido del buque de guerra al estrellarse resonó en todo el cuartel general de la armada y también se transmitió a todo el mundo a través de micrófonos telefónicos. Roy, quien cayó al mar, estaba a punto de nadar solo, pero no esperaba que algunos crisioneros ya se hubieran acercado, lo agarraron y nadaron con él. Pensaron que Roy era una verdadera potencia, y después de caerse y saber que era agua de mar, acudieron al rescate. Buki y MR3 también son personas capaces, y también fueron rescatados por los prisioneros, y en este mar, además de las personas capaces, casi no hay personas que no sepan nadar, y mucho menos la existencia del humano Gyojin. Buki solía ser un buen nadador, y además de los fish people bajo el agua, Buki era muy fuerte en combate, pero comía la fruta del diablo, lo que equivalía a anular sus habilidades. Esta es también la razón por la que Buki odia a Shanks, fue Shanks quien abolió sus medios más fuertes, lo que puede entenderse como que Shanks cortó el medio de escape más fuerte de Buki. Lo bueno es que no lo pueden matar a machetazos, a diferencia de Luffy, uno no le teme a las balas, el otro no le teme a los cortes, Buki puede que no sea una persona sencilla desde el principio, estos años la línea de Superman. Puede convertirse en un sistema animal, y no hay nada de malo en que Buki se coma el sistema animal. Roy vio al trabajador Himping, como un Yohin, casi no tenía oponentes en el mar, agarró a Luffy, Ivankov, Clockdar, MR1 y los arrojó a la superficie. Roy todavía tenía heridas en el cuerpo y no se recuperó por completo, y cuando salió a la superficie, se subió a la proa del barco. Ja ja ja, sobreviví. Pensé que había golpeado el hielo. Si golpeas el hielo, todos morirán. Hace mucho frío, pero ¿por qué hay agua de mar aquí? ¿Qué es este frío? Hemos experimentado el agua con sangre del infierno, este trozo de agua helada, ah, oye, solo puede considerarse pediatría. ¿Dónde está el capitán Buki? Luffy se paró en la proa del buque de guerra y gritó con las manos en alto. Debido a su impactante apariencia, la audiencia guardó silencio y los gritos de Luffy se extendieron por todo el cuartel general de la marina, y todos lo vieron y notaron. ¿Cómo podría caer un buque de guerra del cielo? ¿No es ese el novato sombrero de paja Luffy? No es solo él, es la gente detrás de él. ¿No son refuerzos de la marina, ¿quiénes son? Son los prisioneros de Advance City, escaparon de Push City. ¿Qué? Advance City Prison Break, idiota, ¿cómo es posible? Advance City es una de las tres instituciones principales del gobierno mundial y nunca ha escapado con éxito. de la prisión. ¿No atraparon al niño de sombrero de paja? Hay un buque de guerra que ha caído en una cueva de hielo, y Jhoz acaba de provocarlo. ¿No son refuerzos de la marina? Himping, ¿por qué está aquí? Himping, Klokdal, dos siete mares marciales. ¿Y el ejército revolucionario Ivankov, que también está aquí, pero ¿quiénes son esas dos personas? Detrás de ellos hay piratas notorios, prisioneros fugitivos de la ciudad. Hace, estoy aquí para salvarte, estoy aquí para salvarte. Lucy gritó emocionado cuando lo vio en la mesa de ejecución. Finalmente está aquí, este es el cuartel general de la armada, la primera vez que lo vi, jajaja, qué escena tan espectacular. Roy abrió la mano y se rió. El punto de partida de todo está en el cuartel general de la armada, y la guerra en la cima es en la escena más emocionante, Roy la vio, vio a Barba Blanca, vio a Sengoku, vio a Karp, vio a Kainu, vio a Fassant, vio a Yelloape. Vio a estas personas que sólo existían en los cómics, y había espacios entre ellos. Ellos y los cómics, porque eran personas reales, no como se veían en los cómics, especialmente cuando vio a Moria, sospechó que estaba equivocado, realmente hay cabezas de ajuandantes en este mundo. También vio las icónicas gafas de sol de Doflamingo, como además de la glamorosa emperatriz, admitió que no hay nadie en este mundo que pueda resistir el encanto de la emperatriz, pero desafortunadamente, esa mujer se enamoró de Luffy. Él todavía tiene un poco de resistencia a las mujeres hermosas, después de todo, y a Rita, que come la fruta resbaladiza, en realidad es bastante hermosa. En la cima de la guerra, Roy sabía que este era el comienzo de la cima de Bucky, y también era el punto de partida para que sus piratas Bucky se convirtieran en los piratas favoritos del mundo. Es realmente sorprendente, hay tantas potencias importantes en la marina, y Bancoz con entusiasmo. La iluminación para atraer al mundo, se acerca el momento de mi capitán Bucky. Bucky dijo emocionado. Papá. Hinei miró en dirección a Barba Blanca. Todos quedaron sorprendidos por su apariencia, pero no esperaban que un grupo de personas cayera del cielo. Los grandes también se sorprendieron por su apariencia, y todos los siete mares marciales se cruzaron con Luffy excepto Doflamingo, y ninguno de los demás estaba contento con la apariencia de Luffy excepto la emperatriz. El nieto del héroe Carp, el hijo de Dorag, debe ser asesinado aquí. Cuando Acaínu lo vio, ya tenía una intención asesina contra Luffy en su corazón y no planeaba dejarlo salir de aquí. Chico de sombrero de paja, parece que no está muerto, ¿qué diablos hizo ese oso? Murmuró el simio amarillo. Aún es posible venir aquí. El Faisan también se sorprendió. No esperaba que actuaras con sombrero de paja Luffy, ¿es esa tu respuesta? Himpei. Preguntó Sengoku a Himpei. Su plan original era encerrar al desobediente Himping, Himping es bueno en todo, el único inconveniente es que es voluntarioso, se llama Aixia, es precisamente porque valora el espíritu caballeroso, Barba Blanca. Tiene una gran amabilidad con toda la isla Gyojin, por lo que siempre se ha llamado a sí mismo el hijo de Barba Blanca. Incluso convertirse en los siete mares marciales no podría cambiar eso, y la armada sabía que sólo podían optar por ignorarlo, y definitivamente nunca pensaron que algún día irían a la guerra con Barba Blanca. Así es, el viejo no son los siete mares marciales. Sí, respondió Himping de manera dominante. Jefe Himping, ¿quieres unirte a nuestros piratas Buki? Roy sonrió y le dijo a Himping. Lo siento, Roy Kun, aunque el anciano no es los siete mares marciales, el anciano sigue siendo el capitán del Piratas del Sol. Himping le está diciendo a Roy que incluso si se une a otros piratas, no se unirá a tus piratas Buki, no es uno de esos criminales con mal cerebro y Buki lo engañará. Para más novelas falló gratuitas. HTTPS. El rechazo de Himping hacia Roy no tiene nada que decir, es lo suficientemente bueno como para hacerle deber un favor y es un poco vergonzoso pedirle que se una a los piratas de Buki. Mirando el campo de batalla, Roy miró a Clockdal con interés, notó que Roy lo estaba mirando y miró a Roy, esa pequeña expresión era muy interesante. Ignorando la mirada de Roy, Clockdal desapareció silenciosamente de la multitud. Cuando los demás se dieron cuenta, Clockdal ya se había marchado. ¿Eh, qué pasa con Clockdal? Preguntó Ivankov. Ja ja ja, no será porque tuve miedo en el campo de batalla y me escapé. Buki se rió. No, se fue a casa de Barba Blanca. Roy señaló en dirección a Barba Blanca. ¿Qué? Todos quedaron desconcertados, y Luffy puso la segunda marcha por primera vez, aceleró y voló. Siguiendo el punto de Roy, vieron a Clockdal volando en el cielo y ya habían volado detrás de Barba Blanca. Al ver que su gancho dorado estaba a punto de engancharse a Barba Blanca, Luffy pisó su gancho dorado y lo obligó a retroceder. Sucede una escena maravillosa, Luffy habla con Barba Blanca y Roy ve lo que se llama el dominio del futuro One Piece. Realmente no retrocedo en absoluto, una persona así no tiene miedo y la idea de igualdad en su corazón ha superado a innumerables personas. La evaluación de Roy sobre Luffy es intrépida y cualquiera que se enfrente a Barba Blanca se sentirá intimidado por su fama. Incluso las personas más cercanas a Barba Blanca se sorprenderán con él al enfrentarse a Barba Blanca, Luffy fue el único que no lo hizo, nunca sintió que Barba Blanca fuera más fuerte que él, más apto que él para ser el rey de los piratas, siempre lo había sido. Solo un objetivo, y ese era One Piece. Para Luffy, que insiste en sus creencias, mira para otro lado, y al mismo tiempo tiene que elogiarlo por su valentía. Roy se preguntó si no era una buena persona, él todavía envidiaba a Luffy con un gran corazón, solo este tipo de persona sin corazón puede tener éxito, y la persona que sabe todo antes y después elegirá el camino más estúpido debido a la verdad. Roy es así, ahora está en un enredo, Luffy tiene ya se apresuraron, y Bangkok y Jimpin también se apresuraron juntos, y las travestis en el buque de guerra también salieron corriendo. Solo Roy y los prisioneros seguían esperando a Bucky, quien ahora también estaba confundido y miró a Roy. Roy, ¿qué vamos a hacer a continuación, cortarle la cabeza de barba blanca? Dijo Bucky. ¿Crees que es posible derribarlo? Roy preguntó retóricamente. ¿Cómo es posible? Ese es barba blanca, incluso si hace todo lo posible, es imposible hacerle nada. Ahora esos tipos se han vuelto locos, uno a uno clamando por quitarle la cabeza de barba blanca. Solo estoy hablando, si realmente suben, nos matarán. Susurró Bucky. Otros no conocen a barba blanca, todavía se asusta mucho cuando ve al viejo barba blanca, aunque barba blanca es viejo, no es nada débil en la pelea, está con un grupo de buenos jugadores, pero realmente es contra barba blanca, ¿cómo? ¿Podrá terminarlo? Además, este es el cuartel general de la armada, incluso si mata de barba blanca, hay un gran grupo de armadas allí, ¿es posible que aún pueda escapar? Entonces busquemos la cooperación de barba blanca. El enemigo de los piratas sigue siendo la marina y no podemos vencer a barba blanca. Dijo Roy. ¿Aceptará trabajar con barba blanca? Preguntó Bucky. Espera a que barba blanca nos conquiste. Cuando llegue el momento, puedes fingir que estás de acuerdo, no necesitamos unirnos al campo de batalla, déjalos pelear, y cuando ambos sean derrotados, aprovecha la oportunidad para atacar de nuevo, y entonces el capitán Bucky será famoso en todo el mundo. Mundo, dijo Roy. Si recordaba correctamente, fue barba blanca quien tomó la iniciativa de cortejar a Bucky, aunque la fuerza de Bucky no era muy buena, pero en esta situación, barba blanca podría hacerse cargo de los más de 200 prisioneros detrás de Bucky, estas personas. Todos eran piratas con buena fuerza. Estoy tramando algo de nuevo, Roy sigue siendo confiable, espero que Bucky no pierda el tiempo. MR3 ahora está siguiendo a Bucky, aunque tiene una buena relación con Bucky, pero no es tan confiable como el compañero de Roy, y la persona que conoce a Bucky tiene que ser Roy. Chico de sombrero de paja, está corriendo, capitán Bucky, vamos. Hazlo también y toma la cabeza de barba blanca. Los prisioneros están listos para moverse. Los miembros de los piratas de barba blanca que escucharon a los prisioneros cerca no pudieron ignorarlos y los miraron atentamente con sus armas. Sí, siempre siento que él es muy llamativo en el campo de batalla durante todo el tiempo. Repentino. Niño de sombrero de paja, ese tipo es demasiado llamativo. Capitán Bucky, tampoco podemos perder contra ellos. Vamos a quitarle la cabeza de barba blanca. Los prisioneros no pudieron evitar ver el desempeño de Luffy, después de todo, cuanto mejor sea el desempeño de Luffy, mayor será su reputación y estatus en el futuro. Su capitán Bucky es un cerebro de fuga de prisión como Luffy, y también quieren disfrutar esto. Es una especie de momento en el que el mundo está en el centro de atención. Bucky dijo que iba a eliminar a barba blanca y quitarle la cabeza de barba blanca. Ahora barba blanca estaba parado allí, esperando a que se acercaran y tomaran la cabeza de barba blanca. Después de hablar con Roy, Bucky confiadamente juntó sus manos sobre su pecho y dijo, muy bien, sigamos. Aunque Bucky lo dijo, todavía estaba muy enredado en su corazón, después de todo, el campo de batalla era demasiado loco. Y el campo de batalla no está bien con lo que pensó al principio, ya sea un pirata o una armada, todos son celebridades, y la armada a la que se puede invitar es la que ha hecho un aporte, y los piratas se han hecho famosos. En el nuevo mundo, ninguna de ellas es lámpara de bajo consumo de combustible y cualquiera puede matarlo. Bucky habló, pero en realidad no se movió, simplemente se quedó donde estaba, esperando el saludo de Barbablanca. Hola, Rednose. Justo cuando Bucky estaba aturdido, una voz vino detrás de él. Bucky odiaba más que lo llamaran Rednose, giró la cabeza y lo reganó. ¿Quién es Rednose, bastardo? Ten cuidado, te mato, bastardo, Barbablanca. Pensé que era, eres el pequeño fantasma de Roger, es realmente nostálgico, resulta que todavía estás vivo, dijo Barbablanca. El corazón de Bucky estaba aterrorizado, pero Roy sabía que había tenido éxito, y Barbablanca notó el costado de Bucky. Barbablanca, de hecho, tomó la iniciativa de hablar, es asombroso. Los prisioneros miraron con adoración a Bucky. Es realmente el capitán Bucky, Barbablanca lo dijo él mismo, obviamente el capitán Bucky dejó una gran impresión en Barbablanca. El prisionero que salió del quinto piso dijo, chicos, tengo una tarea para ustedes. Roy caminó hacia los prisioneros en el quinto piso. ¿Qué le pasa al gran hermano Roy? Los prisioneros del quinto piso todavía sentían mucho respeto por Roy. Esperas a cubrir a los chicos de sombrero de paja, eres más fuerte que los demás y ahora tienes la oportunidad de vengarte, dijo Roy. Bueno, vi a algunos enemigos. Los prisioneros asintieron. Te lo dejo a ti. Llévate a los fuertes, estas personas Bucky no son fáciles de controlar, haz arreglos para que se unan al campo de batalla para abrir el camino a Luffy, déjalos lidiar con la marina, después de todo, fueron atrapados por la marina en la ciudad avanzada. Y hay enemigos en la marina. ¿Estás aquí para quitarme la cabeza con tantos prisioneros? Barbablanca continuó. Así es. Antes de que Bucky pudiera hablar, todos los prisioneros fugitivos ya habían tomado las armas y le habían gritado a Barbablanca. Bucky dijo antes de venir que le cortaría la cabeza de Barbablanca y no había nada de malo en que estuvieran de acuerdo, pero el propio Bucky no estaba dispuesto y Roy realmente pensó que era divertido mirar a Bucky, que estaba arrojando mocos por todos lados. Si se dice que D.I.W.A. se debe al rey hueso, de hecho, el D.I.W.A. original deberían ser estos subordinados de Bucky. El D.I.W.A. del rey hueso es realmente poderoso y luego los planes de Xiao Di para todo tipo de reyes de huesos cerebrales, lo entiendo, lo entiendo, resulta que esta es la idea del Supremo Supremo. Bucky es diferente, Bucky no tiene fuerzas, insiste en fingir, pero realmente tiene un milagro, y todo lo que ha fingido es redondo. Junto con su experiencia mágica, un gran grupo de Xiao Di lo siguió y reponía constantemente su cerebro. Lo siento, pero se supone que esa es la línea del Capitán Bucky. El prisionero comenzó a avergonzarse y le arrebató las líneas a Bucky. Por favor, dígaselo claramente, Capitán Bucky. Así es, Capitán Bucky, lo dijiste antes. Veamos. Bucky, quien fue asado en el fuego por el prisionero, miró a Roy, Roy conocía el nerviosismo de Bucky y asintió con la cabeza, le había dicho a Bucky antes, no tengas miedo, Barba Blanca no hará ningún movimiento contra él, esto es en la guerra, mientras Barba Blanca no muestre su cerebro, definitivamente lo conquistará. Así que di lo que quieras, dilo, Barba Blanca no hará ningún movimiento. ¿Cuáles son tus planes para ustedes dos? MR3 en voz baja mientras se acercaba a Roy y le susurraba. 3, eres un hombre inteligente, ¿crees que Barba Blanca nos hará algo? Roy se rió. ¿Por qué nos atacaría sin ningún motivo, si Bucky no lo provoca? Dijo MR3. Así es, si no tomamos la iniciativa, Barba Blanca no hará ningún movimiento contra nosotros, además, con tantas buenas manos avanzando hacia la ciudad detrás de nosotros, Barba Blanca no ignorará nuestra existencia, por lo que debería poder hacerlo. Para cortejarnos. Roy dijo. Tienes razón, ese es Barba Blanca, quien sabe si se enojará. MR3 no tiene al profeta de Roy, es como mucho el consejero con cabeza de perro de Bucky, y realmente no quiere verse involucrado en una situación tan peligrosa. A Bucky le prenden fuego y, después de recibir la confirmación de Roy, Bucky toma una decisión. Oh, ha pasado mucho tiempo, vuelve en sí, Barba Blanca. Gritó Bucky, señalando a Barba Blanca. Si no te mides, tienes que limitarlo, ¿no sabes lo que eres? ¿Por qué tienes que provocar a Barba Blanca? Te matarán. En mis oídos está el aplauso que los prisioneros le dan a Bucky, MR3 mira de Bucky, y luego mira a Roy quien piensa que los dos están locos, ¿por qué quieres ir contra Barba Blanca, aunque este viejo es viejo? Es el hombre más fuerte del mundo, el emperador de este mar, ¿has olvidado el gran tsunami antes? MR3, como persona que conoce la delgadec de Bucky, realmente no puede entender por qué Bucky es tan valiente y está confundido por un tiempo. ¿Bucky realmente tiene la fuerza para provocar a Barba Blanca? Incluso él sospechaba de los milagros de Bucky, sin mencionar que había un Roy de su lado. Si Bucky es basura, ¿por qué Roy estaría dispuesto a seguir a Bucky? A veces lo estoy. No tengo miedo de las dudas de la otra parte, pero temo que la otra parte no sospeche. Plano de ciudad vacía. Una ciudad abre sus puertas y entras o no. Si entras, puedes ser emboscado, y si no entras a la ciudad, todavía hay gente arriba tocando el piano, diciéndote que no hay nadie dentro. Esta situación es la más ofensiva. Bucky simplemente confunde a las personas que lo conocen medio bien, Bucky realmente no ha demostrado su fuerza, pero ha creado muchos milagros, y también hay un trasfondo, el ex equipo de One Piece, los subordinados de One Piece no tienen nombre. Con todo tipo de dudas, MR3 también empezó a preguntarse si Bucky era realmente basura, o si había estado fingiendo. Eso es lo que Roy quiere, hacerse fuerte, hacer que todos piensen que Bucky obviamente no es fuerte, pero sus hombres son fuertes y él tiene experiencia. En esta complicada situación, creo que hay innumerables fanáticos que han discutido si Bucky está ocultando su fuerza o si realmente es esa basura. Debes saber que, como el primer oponente de la habilidad de Luffy, la habilidad de fruta de Bucky y Luffy son el objetivo. Después de ver a los dos pelear, conocer las ventajas y desventajas de las dos frutas, luego del despertar de la fruta mica, muchas personas discutieron si la fruta de Bucky también sería una fruta oculta. Es obvio que es débil, pero crees que es fuerte y lo ves como un gran enemigo. Ataca sus corazones y busca a los soldados. Este no es MR3 estupefacto, por un lado, piensa que Bucky es muy débil y, por otro lado, le preocupa que Bucky se esté escondiendo y también está confundido. Barbablanca escuchó las palabras de Bucky y fingió ser profundo. No importa si me tomas la cabeza, pero ¿qué vas a hacer a continuación? No puedes lidiar con tantas armadas, de hecho, también me siento muy complicado. Si también eres un pirata, unamos fuerzas para lidiar con la marina primero, y mi cabeza hablará de eso más tarde. Gian todavía es viejo y picante, Barbablanca conoce muy bien su posición, como el hombre más fuerte del mundo, pocos piratas pueden resistir sus elogios y Luffy le dará las gracias. Bucky no es Luffy, recibe la invitación de Barbablanca, obtiene la aprobación de Barbablanca desde un lado y eleva pasivamente su estatus. Efectivamente, después de decir esto, Bucky no había vuelto a sus sentidos y los prisioneros escapados ya estaban emocionados. Roger está muerto, Barbablanca gobierna el mar y al ser reconocido por Barbablanca, así como su invitación a unir fuerzas, es suficiente para demostrar que Bucky es poderoso. Quiero decir, ¿cuánto reconoce Barbablanca su fuerza, Capitán Bucky? Es como estar en pie de igualdad. No, lo llamó un pequeño fantasma, donde está en igualdad de condiciones, peleando con la marina o algo así. Es demasiado complicado, Roy, tú la persuades, Barbablanca lo está usando. MR3 a Roy Road. Pudo ver por la expresión y los movimientos de Barbablanca que Barbablanca estaba engañando completamente a Bucky, usando su propia influencia para hacerle pensar a Bucky que realmente tenía la fuerza para usar a Bucky para luchar contra la marina. MR3 tenía una mente clara, y rápidamente juzgó que Barbablanca estaba usando a Bucky, y también confió en que Roy lo viera. Tranquilidad, necesitamos su aprobación. Roy se rió. ¿Cuál diablos es tu plan? Dímelo con anticipación, así estaré preparado. Exclamó MR3. Lo llamo el proyecto de creación de Dios. Roy sonrió. Apitanes Yonkobaki, capítulo 32 155 Anterior Próximo ¿Qué Dios? ¿Alguien ha visto a quién? Si soplas demasiado, eres Dios. La famosa teoría empresarial del hombre más rico del mundo se basa en el apoyo de otros. Una persona común y corriente que dice que eres un Dios, que pensaría que eres un Dios. Pero es diferente si esta persona es un emperador, dice que eres un Dios, entonces eres un Dios. Porque el estatus social de las personas es de primer nivel. Como la principal potencia del mundo, Barba Blanca cree que Bucky puede hacerlo, entonces Bucky realmente puede. Esta es la retórica de los fuertes. Hoy me senté a comer con cierto hombre más rico, y mañana saldré y le diré qué acciones me pidió comprar cierto hombre más rico. ¿Qué piensan los demás cuando lo escuchan? Oh, alguien comió ayer con el hombre más rico, y el hombre más rico le dijo que las acciones subirían y que todos las comprarían juntos. Esto no hizo subir las acciones, y luego la gente ganó dinero y se retiró, y la gente que siguió quedó atrapada. Y las personas que están atrapadas no regañarán a la persona que vendió las acciones, sino que regañarán al hombre más rico por engañarlas. Ese es el plan de creación de dioses, un grupo de prisioneros fugitivos dicen que Bucky es muy bueno y Clockdal no lo creen. Pero tan pronto como la marina llamó, les dijeron que Bucky era la tripulación de Roger, el hermano Pelirrojo, e incluso Luffy había sacado a Reilly, ¿no fue sorprendente? Al menos los prisioneros fugitivos sabían que Bucky era muy poderoso, junto con la personalidad extravagante de Bucky, su actuación fue convincente y todo el crédito se le dio a Bucky por varias coincidencias. Ahora Barba Blanca también ha cortejado a Bucky y quiere decir que es Dios. Dios puede hacerlo. Lo que Roy tiene que hacer es convertir a Bucky en un dios y convertirse en rey, y lo que Roy tiene que hacer es convertirse en Saitama detrás de King. Después de que MR3 se quejó, quiso preguntarle a Roy sobre el plan específico, no podía permanecer en la oscuridad y seguir haciendo cosas aterradoras, después de todo, su vida era suya y no quería acompañar a Bucky y Roy a morir. Esto, mientras hable en serio, derrotar a la marina no es un problema en absoluto, siempre y cuando una fuerzas con ese tipo. Bucky giró la cabeza y miró a MR3. ¿Este tipo está loco? ¿Qué pasa con su cordura? Ha desaparecido por completo, ha perdido toda la cordura, Roy, date prisa y persuadirlo, espera un minuto, se convertirá en el cuchillo de barba blanca, siendo utilizado por barba blanca, ¿de dónde sacará la confianza para luchar contra la marina? MR3 continuó quejándose, pensando que no era suficiente y le gritó a Roy, dándole una bocetada. Roy no pudo evitar reírse, la expresión de Bucky era correcta, este kung fu descarado, esta habilidad de trepar por el poste, nadie sabe lo que significa ser un villano mejor que esta cosa. Los prisioneros estaban tan emocionados por las palabras de Bucky que se les puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Está bien, barba blanca, estoy uniendo fuerzas contigo, estoy uniendo fuerzas contigo, dijo Bucky triunfalmente. Ja ja ja, este es el capitán Bucky, y eso es lo que quiero. Roy se echó a reír. Si fuera otra persona, le daría vergüenza elogiarlo así, pero Bucky es el tipo de persona que piensa que es increíble cuando otros lo elogian. Barba blanca mira a Roy en respuesta a la alegría de Bucky, y Roy descubre que barba blanca lo mira y le levanta el pulgar. Ese tipo es sorprendentemente fácil de tratar, dijo Marco, de pie junto a barba blanca. No hablemos de nariz roja, los prisioneros detrás de él son muy poderosos y será muy problemático ser un enemigo de ellos, especialmente a ese tipo. Parece que él ha estado guiando a estos, debería conocer muy bien mis métodos, pero cumplió con mis métodos, promovió la cooperación y envió a esos prisioneros a pelear, obviamente él es el cerebro de Red no sé. Dijo barba blanca mientras miraba a Roy. Bucky ya ha cooperado con barba blanca, y lo que Bucky tiene que hacer a continuación no es idea de Roy, Bucky tiene su propio conjunto de métodos de combate y el lado de Roy tiene que lidiar con MR3. Quieres decir, construir una imagen de Bucky y usar la influencia de barba blanca para hacer famoso a Bucky, pero estas cosas son inútiles, dijo MR3. ¿Por qué es inútil? Cuanto más famoso es el capitán Bucky, nadie se atreve a provocarnos. Además, alguien se atreve a provocar, esos tipos ya le han muerto al capitán Bucky, lo que significa que hemos ganado un enorme poder de combate. Dijo Roy. Realmente los estás usando, incluso Bucky está siendo usado por ti, pero tienes razón, en este caso, Bucky es realmente peligroso de exponer, pero es más seguro mantenerse a un lado, pero él, MR3 miró a Bucky, quien estaba tramando. La idea de Bucky es simple, quitarle el micrófono en vivo y dejar que todo el mundo sepa sobre él, el capitán Bucky, para que pueda volverse famoso, y luego tiene que demostrarlo en la guerra superior, para robar el protagonismo. Este plan AMR3 le parece poco confiable, pero tiene razón, si quieres volverte famoso rápidamente, debes dejar que la gente vea su fuerza, y cuanto mejor se desempeñe Bucky, más gente sabrá su nombre y luego transmitirá su presencia al mundo a través de errores telefónicos. El plan estaba bien, y Bucky se apresuró al campo de batalla con sus hombres. Roy observó como Bucky y los demás se apresuraban y él llegó silenciosamente solo al barco de los piratas de Barba Blanca. Barba Blanca, que no está herido, debería poder dejar algunos problemas a la marina. Roy estaba a bordo del Moby Dick esperando que llegara su oportunidad. Su condición física actual no le permite luchar por su vida, a menos que se le pregunte a Ivankov para darle la hormona estimulante para ponerlo en un estado de excitación. Pero no tenía que salvar a Ace desesperadamente, la clave para salvar a Ace era a Luffy, porque el abuelo de Luffy estaba en el campo de batalla, y se estimaba que pocas personas lo harían. Quiero matar a Luffy y ofender a Karp excepto a Kainu. Karp, que mató a Ace, no puede evitarlo, y si mata a Luffy, es el propio nieto de Karp. Karp nunca se detendrá hasta que mate a Kainu. Los héroes de la armada y la armada se va a oponer entre sí, y todo el cuartel general de la armada, e incluso el gobierno mundial no quieren verlo, si no fuera por la identidad y la fuerza de Karp, Luffy habría sido aniquilado por el gobierno mundial hace mucho tiempo cuando se fue al mar. La fuerza es la forma principal de resolver guerras, pero la estrategia también es importante, hay demasiados casos clásicos en la historia donde los débiles derrotaron a los fuertes, lo que Roy tiene que hacer es hacer que la guerra superior sea más interesante, y al al mismo tiempo, hacerse famoso, completar las tareas asignadas por el sistema y convertir a Bucky en un dios. La feroz batalla continuó y Roy finalmente esperó a que apareciera Skullard. El momento que finalmente cambió la trama sucedió, siguió a Bucky por un tiempo, las alas de la mariposa no fueron suficientes para agitar, si podía matar a Barba Negra en Advance City, tal vez podría crear algo de confusión, y cambiar la guerra superior fue el indicado. ¿Quién podría crear una tormenta? Bajo la mirada sorprendida de todos, Skullard y Barba Blanca charlaron y charlaron, y de repente sacaron su largo cuchillo y lo apuñalaron en el pecho de Barba Blanca. De repente, las espadas salieron a la luz y nadie esperaba que Skullard apuntara con su espada a Barba Blanca. ¡Papá! Los ojos de Marco se abrieron, ¿quién hubiera pensado que los hombres de Barba Blanca realmente le harían algo a Barba Blanca? Por un tiempo, todos los que prestaron atención a Barba Blanca notaron esta escena, e incluso Barba Blanca fue inesperado. Cuando Barba Blanca reaccionó, alguien ya había aparecido frente a él, extendiendo la mano y sosteniendo el largo cuchillo de Skullard entre ellos. Skullard. Voces enojadas llenaron el campo de batalla y todos los ojos estaban puestos en Moby Dick. Los tres estaban juntos, conocían a Barba Blanca y a Skullard, pero pocas personas sabían de la persona que bloqueó el cuchillo de Skullard en el medio. Maldita sea, ¿quién es ese tipo? ¿Cómo te atreves a hacerme algo malo? El creador de toda la conspiración, Akainu, está observando en secreto. Akainu, que sabe de qué se trata Skullard, ya ha elegido su objetivo, y no es tan sencillo acercarse a Barba Blanca, que tiene una fuerte guardia a su alrededor y provocará bajas innecesarias en el frente. Sería lo mejor si pudiera volverse contra la gente de Barba Blanca, y Skullard, que le guardaba rencor a Roger, se convirtiera en el objetivo de Akainu. Sembrar discordia entre las palabras y hacer que Skullard le guarde rencor a Barba Blanca, razón por la cual Skullard apuñala a Barba Blanca. Justo cuando Akainu estaba teniendo éxito, de repente apareció una persona que no conocía, y de hecho apareció en Moby Dick antes de que Skullard hiciera un movimiento. Akainu pudo ver muy claramente que el hombre había estado acechando y mirando a Skullard durante mucho tiempo, y en el momento en que Skullard desenvainó su espada, ya había hecho un movimiento. Barba Blanca miró a Skullard, quien fue visto por los ojos de Barba Blanca, inconscientemente dio un paso atrás, su corazón se llenó de miedo, el asesinato falló, y luego tuvo que enfrentar la ira de Barba Blanca, y ya había pensado en el escenario en el que Barba Blanca lo mataría de golpes. Ahora no se arrepiente, porque siente que Barba Blanca los está dañando, y para salvar a un as, se llevó a todos los piratas de Barba Blanca, e incluso ellos se verán afectados, y Skullard siente que tiene razón. Tú eres Barba Blanca e ignoró a Skullard y miró al hombre que sostenía el largo cuchillo de Skullard. Me debes un favor Barba Blanca. Roy agarró el cuchillo entre sus manos y le devolvió la sonrisa de Barba Blanca. Bueno, te debo un favor, ¿qué diablos está pasando con mi estúpido hijo? Creo que deberías poder darme la respuesta. Barba Blanca luego miró a Skullard. Barba Blanca, deja a un lado tus palabras, no soy tu hijo, me confabulé con la Marina para intentar matarnos, por un as, nos llevaste al campo de batalla, estás dejando que la Marina mate a nuestra gente, todo es por culpa de tú. Skullard señaló a Barba Blanca. ¿De qué está hablando este idiota? Marco de repente se enojó cuando escuchó esto, y bajó corriendo del cielo. Skullard. Los otros capitanes piratas lo miraron sorprendidos. Fuego Fistace es el hijo de One Piece Roger, trajiste a todos al cuartel general de la Marina para salvarlo, ahora lo ves. ¿Cuántas personas han muerto? Solo para Ace, ¿quieres pasarle los piratas de Barba Blanca? ¿Quieres que todos vengan aquí a morir? Me respondió Barba Blanca. Dijo Skullard. Bastardo, lo voy a matar, se atreve a decir eso papá. La doncella de hielo está tan enojada que quiere matar a este bastardo. Capitán. Los hombres de Skullard pensaron que estaba loco. Si no venían a salvar a Ace, se convertirían en la broma del mundo, y la fama que Barba Blanca había acumulado toda su vida se reduciría a una broma, y Skullard ni siquiera lo sabía. Wow wow wow, hay luchas internas, hay un buen espectáculo para ver ahora, pero es una lástima, el cuchillo que debería haber tenido éxito en este momento fue detenido por una persona desconocida, dijo Doflamingo con pesar. Papá, está bien, fue Roy Kun quien lo hizo. El estado de ánimo emocionado de Jin Pin se calmó, si Barba Blanca resultó herido, el resultado sería difícil de decir, no esperaba que Roy realmente salvara de Barba Blanca. Es el gran hermano Roy, ¿cómo podría ser? Allí, y protegió a Barba Blanca. Los prisioneros que seguían a Bucky quedaron impactados. ¿Podría ser que el Capitán Bucky lo arregló? ¿Es cierto, Capitán Bucky? Ah, ah, así es, así es, lo arreglé, ya sabía que alguien asesinaría de Barba Blanca, así que arreglé que Roy estuviera al lado de Barba Blanca, una vez que Barba Blanca sea atacado, él rescataré a Barba Blanca lo más pronto posible. Pequeños, ahora tengo una sociedad con Barba Blanca, dijo Bucky a la cámara. El error del teléfono se cortó, dejando solo uno, y este resulta estar en la mano de Bucky. La escena del asesinato de Barba Blanca fue transmitido en vivo y Bucky no iba a perder esta oportunidad. Esa es la oportunidad que dijo Roy, así que anúnciala al mundo. Bucky pensó para sí mismo, y al segundo siguiente señaló el micrófono del teléfono y señaló en dirección a Barba Blanca. Mira, así de poderoso es mi Capitán Bucky, la gente de todo el mundo lo verá, la persona que salvó a Barba Blanca es el cuadro de mis piratas Bucky, Roy, todo fue arreglado por mi Bucky, ya sabía que los hombres de Barba Blanca tenían topos. En ellos, así que arreglé donde esperaban mis subordinados para proteger a mi aliado Barba Blanca. Capitán Bucky. Detrás de él, un grupo de prisioneros agitaban sus banderas y gritaban. Todos en el campo de Champú, no lejos de la sede, vieron esta escena a través del micrófono telefónico. ¿Son los hombres de Bucky? Ray Lee también se sorprendió, originalmente pensó que la pantalla de error del teléfono se interrumpiría, pero apareció Bucky y Barba Blanca todavía enfrentaba el asesinato por parte de sus hombres, afortunadamente una persona misteriosa apareció para bloquear el cuchillo, de lo contrario Barba Blanca estaba en peligro. Pero no esperaba que esta persona fuera en realidad el subordinado de Bucky y, según las palabras de Bucky, Bucky lo arregló de antemano. ¿Quién demonios es él? ¿Por qué sabría de antemano que alguien había asesinado a Barba Blanca? Maldita sea, qué buena oportunidad para matar a Barba Blanca. El capitán Bucky y su secuad Roy, dos pecadores. Los piratas dieron un suspiro de alivio, la marina todavía tenía la popularidad de las personas que prestaban atención al campo de batalla, y Roy de los piratas Bucky bloqueó una oportunidad tan buena de herir gravemente a Barba Blanca. Bucky es famoso, puede que haya sido repugnante al principio, pero ahora es completamente famoso, porque Roy es su subordinado, porque las acciones de Roy han cambiado el campo de batalla. Tu buen hijo escuchó el hechizo del general Akainu y corrió a matarte, es gracioso, no puede entenderte, pero vino a asesinarte por la provocación de Akainu, este tipo es bastante estúpido. Escucha, si te envían a la mesa de ejecución, Barba Blanca vendrá y te salvará con alguien también. Roy le dijo a Barba Blanca, a excluyar, a toda la gente en el cuartel general de la marina. Debido al asesinato de Barba Blanca, la audiencia guardó silencio y la voz de Roy era transmitido a todo el cuartel general de la marina, y también al mundo a través del micrófono telefónico en la mano de Buki. Roy recibe un aviso del sistema de que su misión ha sido completada. Ya veo, Akainu me hechizó. Barba Blanca buscó y encontró a Lino Rojo escondido en la esquina. En cuanto a cómo lo encontró, la apariencia dominante de Barba Blanca no será muy mala, y la fuerza de las principales potencias del mundo no sólo depende en la habilidad de la fruta, pero la habilidad de la fruta tiene más que ver con dar una habilidad especial. Los medios más fuertes del verdadero hombre fuerte siguen siendo dominantes, e incluso los pacifistas pueden encontrar el lugar de luz y en el humo y el polvo. Barba Blanca se centró en un perro rojo y no pudo ser más simple, y los dos se miraron. Escuyar ha sido presionado contra el suelo por Marco, Marco está tan enojado que se atreve a asesinar a su padre, quiere matar a este traidor directamente. Y Escuyar recobró el sentido y se dio cuenta de que había hecho algo estúpido. Impulsado por Roy, se dio cuenta de que en efecto fue Acaíno quien le dijo, Acaíno era un almirante, y él era un enemigo, y sería hechizado por este truco. De hecho, cuestionó a Barba Blanca, si no lo hubiera hecho. Si conoció a Barba Blanca al principio, habría muerto hace mucho tiempo y ya no habría sido el gran Vortex Spider Escuyar. En aquel entonces, Roger lo mató y estaba decadente, pero fue Barba Blanca quien lo salvó y lo trató como a su propio hijo. La idea de que si estaba en la mesa de ejecución, Barba Blanca también vendría a salvarlo, porque Barba Blanca no renunciaría a una tripulación, que es la regla de los piratas de Barba Blanca. ¿Por qué nadie se atreve a provocar a los piratas de Barba Blanca? porque Barba Blanca considera a cada miembro de los piratas como su propio hijo y si el hijo se equivoca, naturalmente tendrá que lidiar con su hijo mayor y no será tú es el turno de que intervenga la marina. Papá. Escuyar cayó de rodillas y lloró amargamente. Estúpido, ¿le guardas rencor a Ace? Sé que odías mucho a Roger, fue Roger quien mató a tu compañero, pero en realidad aceptaste la broma de pagar la deuda del padre y del hijo, has experimentado la vida y la muerte entre tú y Ace, sois hermanos en vida y muerte, Ace es Ace, Roger es Roger, Roger está muerto, no debes vengarte de Roger sobre Ace, él es tu hermano. Barba Blanca abrazó a Escuyar, a diferencia del original. Barba Blanca lo abrazó después de que resultó herido, y ahora Barba Blanca no resultó herido y abrazó a Escuyar con fuerza con una mano. Al sentir la tolerancia de Barba Blanca hacia él, Escuyar sintió un remordimiento en su corazón y quería morir ahora. Tomó la decisión más estúpida del mundo y Escuyar lloró. Papá. Las palabras de Barba Blanca rompieron por completo a Escuyar, y pensó en todo lo que tenía con Ace, peleando con Ace, jugando con Ace y bebiendo con Ace. Así es, Ace solo ha estado en los piratas de Barba Blanca durante más de dos años y Ace es su hermano, ¿qué tiene que ver con Roger? Roger está muerto, Ace aún no ha nacido, ¿qué sabe? Barba Blanca soltó a Escuyar y caminó hacia el frente, mirando a Sengoku, sabía que esto definitivamente no era lo que el hombre imprudente de Acaíno podía hacer, pero Sengoku, un hombre conocido como un general sabio, Barba Blanca clavó su najinata en la proa del barco, levantó las manos y seguía siendo la misma acción. La espada no es vieja, estados en guerra, ustedes jugaron, diciendo que iba a vender las cabezas de mis hijos, los dos puños golpearon los costados y la fuerza del impacto destrozó directamente el tsunami originalmente congelado. Hielo, sin hielo, el buque de guerra y el barco pirata podrían moverse, y si quieres salir del cuartel general, puedes arrebatar directamente el buque de guerra e irte, lo que equivale a abrir un camino para que los piratas se retiren. Definitivamente, esto no es lo que la armada quiere ver, solo quieren hacer que los piratas de Barba Blanca se equivoquen y sacudan la moral militar de los piratas de Barba Blanca. Ahora parece que todas las palabras se han roto, porque la aparición de una persona ha cambiado el rumbo de la guerra. Los ojos de Sengoku miraron a Roy, y los ojos dominantes de Roy notaron a Sengoku y le sonrieron. Los piratas de Buki, Roy, el prisionero. Sengoku pronunció el nombre de Roy. Roy miró a Buki, que se había convertido en una escultura de hielo, y el general Fasan disparó, congelando el micrófono del teléfono después de que Roy habló. Es una lástima que sus movimientos son un poco más lentos, y Roy ya ha transmitido la conspiración de la marina. Aunque las imágenes están cortadas, la marina instiga a los hombres de Barba Blanca a asesinar a Barba Blanca, y la historia se ha transmitido al mundo. He sido el objetivo. Roy sonrió, no importaba, su misión estaba completa y había adquirido nuevas habilidades. Barba Blanca, que había roto la pared de hielo, gritó. Como pirata, depende de ti decidir lo que quieres creer. Los vacilantes miembros de los piratas de Barba Blanca reaccionaron uno tras otro, y casi cayeron en la trampa, porque de las palabras de Squad, realmente pensaron que Barba Blanca los traería para enviar un jefe a la marina, solo para rescatar a Ace y convertirlo en el rey de los piratas. No importa cómo lo pienses, realmente no puede existir, Barba Blanca no es ese tipo de persona, de hecho cuestionaron a Barba Blanca. Durante un rato, el rugido de los piratas resona en todo el cuartel general naval, y miraron con enojo a la marina. Si Roy no hubiera hecho ningún movimiento, había muchas posibilidades de que Barba Blanca hubiera sido apuñalado. Incluso Marco sintió que Barba Blanca resultaría herido, y el cuchillo estaba a punto de perforarlo, si fuera el Barba Blanca anterior, definitivamente podría evitarlo, y después de ver la actuación de Ace durante el tiempo en que se unió a los piratas de Barba Blanca, podía saber que Barba Blanca era una persona que podía permanecer alerta mientras dormía, ya fuera un compinche o un ataque repentino, Barba Blanca podía evitarlo. Solo hay una razón por la que Barba Blanca no puede evitarlo. Su cuerpo se está deteriorando, Barba Blanca ya tiene un dolor intenso y no puede aguantar por mucho tiempo. Marco miró a Roy con gratitud, si no fuera por el movimiento de Roy, Barba Blanca realmente habría sido golpeado. Quien quiera ir conmigo abandonará su vida y me seguirá. Barba Blanca rugió enojado y se apresuró a salir del Moby Dick, sabiendo que tenía que mostrar impulso ahora y no podía permitir que la Marina usara pequeños trucos. Todos los piratas de Barba Blanca fueron infectados por Barba Blanca y el propio Barba Blanca salió. El envío de Barba Blanca fue un gran problema y, a diferencia del libro original, aunque Barba Blanca era mayor, no resultó herido y su estado no se vio demasiado afectado. Ya basta de llorar, ¿de qué sirve llorar? Solo puedes culparte por no creerle a ese hombre, le dijo Roy a un escullar que lloraba. Escullar se arrodilló en el suelo y lloró durante mucho tiempo, y solo después de escuchar las palabras de Roy se puso de pie y miró a Roy y dijo, aunque no sé quién eres, te agradezco, gracias por detenerme, de lo contrario solo puedo disculparme con la muerte, yo, escullar, te debo una vida, si puedes recuperarla. Roy no esperaba comprar uno y obtener otro gratis, y se ganó el favor de Barbablanca y también se ganó el favor de Escullar. Se estima que a Barbablanca le resultará difícil salir con vida, pero los piratas de Barbablanca todavía existen y hay muchas cosas que se pueden canjear por este favor en el futuro. La guerra no ha parado, si quieres expiar tus pecados, sigue sus pasos y juega tu vida por él. Roy le dio una palmada en el hombro a Escullar, saltó del Moby Dick y cargó en dirección a Bucky. Para más, Escullar lo siguió, y siguió a Barbablanca, de pie detrás de Barbablanca, para mantenerlo a raya de las armadas que estaban a punto de atacarlo. El tigre de Barbablanca y rezo, aunque viejo y gravemente enfermo, pudo descender de la montaña mostrando sus colmillos. Después de la salida de Barbablanca, la marina tuvo que desplegar un gran número de tropas para luchar contra él. Se ejerció el poder del hombre del terremoto y el poder destructivo era enorme, después de todo, era la fuerza de la naturaleza. Los terremotos deben ubicarse en el sistema natural, después de todo, los terremotos también son un tipo de desastre natural, y son los tres desastres naturales más importantes de un determinado país junto con los volcanes y los tifones. El terremoto dio a Barbablanca, el volcán es a Cainu, y el tifón aún no ha salido, salvo Dorag, se estima que no hay nadie más. Roy se une al campo de batalla, la marina lo observa y, en el momento en que aparece en el campo de batalla, inmediatamente se convierte en el objetivo del fuego de la marina. Fue él quien arruinó los planes de Cainu. Mátalo. No podemos dejar que salga vivo del cuartel general. On. De repente, cuatro almirantes saltaron, Roy no sabía quiénes eran, todos vestían abrigos azul marino, aunque podían saber su rango a través de la insignia en el hombro, pero a quién le importaba cuál fuera su rango, eran cuatro golpes. Bang, 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 bang. Los cuatro fueron derribados por Roy antes de que pudieran ver lo que estaba sucediendo, y cayeron al suelo inconscientes. La fuerza es buena. Marco notó el lado de Roy y vio que Roy eliminó fácilmente a los cuatro almirantes, y su evaluación de él aumentó un poco. Detenlo. Vayamos juntos. El número de la marina es de cien mil, y excluyendo a los que han perdido su efectividad en el combate, hay al menos setenta mil o ochenta mil, y todavía hay muchos de ellos, y el número está concentrado. Del lado de Barba Blanca ha superado los treinta mil. La salida de Barba Blanca agitó a toda la armada, pero Roy notó que la armada se estaba retirando, aparentemente tratando de activar sus muros. Tienes que acelerar el paso y abrir un pasaje. Roy aceleró y corrió, los dos soldados de la armada frente a él no recobraron el sentido y Roy había desaparecido frente a ellos. ¿A dónde se ha ido la gente? Se ha ido por allí. ¿Tan rápido, cómo lo hizo? El truco ahora, son los navis X. Roy pasó rápidamente junto a varias armadas, pero la marina como una todo estaba retrocediendo, incluso Barba Blanca sabía que algo andaba mal, eres tú, le dijo Barba Blanca a un Roy jadeante. La marina va a hacer un plan, originalmente se planeó ejecutarlo con anticipación, y ahora van a activar el muro de cerco, cuando toda la bahía interior estará envuelta en una pared de acero, todos quedarán atrapados en la bahía interior, el almirante Acaínu lanzará magma para derretir el hielo, ahora apúrate y da la orden para que todos regresen al barco. Dijo Roy. Ya veo, no es de extrañar que la armada se esté retirando, parece que es el plan de los estados combatientes nuevamente. Barba Blanca miró a la armada en retirada y se dio cuenta del problema. Dile a alguien que suba al barco y suba desde Little Oz. Y el cuerpo de Oz lo bloqueará y la pared de allí no llegará. Roy señaló en dirección a Oz. Quiere hacer manifiesto el valor de los piratas Bucky y enturbiar por completo las aguas de toda la guerra superior. Barba Blanca levantó la najinata que tenía en la mano y gritó no persigan todos regresen al barco. ¿Por qué? Los piratas que los perseguían detuvieron su persecución voltearon la cabeza y miraron a Barba Blanca confundidos ¿cómo se dieron la vuelta cuando estaban a punto de correr justo ahora? Maldita sea cuando se dio cuenta Barba Blanca casi no hubo filtración no es él simplemente vino al lado de Barba Blanca debería ser lo que le dijo a Barba Blanca malditos los piratas Bucky se enteró del plan y se lo filtró a Barba Blanca Sengoku miró a Barba Blanca al darse cuenta de que el plan se había filtrado y que fue Roy quien le había dicho a Barba Blanca date prisa y retírate activa el muro del recinto ¿qué pasa con Sakaski? hielo casi derretido el muro del recinto está congelado con hielo Sengoku cogió el teléfono y dijo tal vez podamos atravesarlo rápidamente Barba Blanca juzgó la situación y el muro parecía estar bloqueado debido al hielo si piensas demasiado la marina encontrará una manera de retrasarlo incluso si subes tus fuerzas serán bloqueado y luego la marina solo necesita esos cañones en la bahía interior para destruir a todos y tus fuerzas serán destruidas en la bahía interior dijo Roy así es no puedes tomarlo a la ligera Barba Blanca aceptó la oferta de Roy mientras los dos hablaban una figura enorme se acercó hacia aquí los piratas escucharon a Barba Blanca y comenzaron a retirarse regresando al barco e incluso comenzando a ir en dirección al mar abierto ¿por qué papá ordenó retirarse? no lo sé la armada también se está retirando tuve un mal presentimiento e hice lo que mi papá me dijo Squard ¿qué estás haciendo? ven con nosotros voy a proteger a papá dijo Squyard estúpido papá nos dijo que volviéramos al barco no voy a dejar que vayan a la plaza los piratas de Barba Blanca el teniente general Jaindo de los gigantes se paró frente a Barba Blanca y antes de que se activara el muro naval dio un paso adelante para retrasar a la armada sin embargo frente a Barba Blanca el poder de su enorme cuerpo es fácilmente compensado por Barba Blanca y Barba Blanca realiza su aterrador movimiento vi a Bayu disparar su ataque y extendí la mano para agarrar el espacio atmosférico frente a él era como una película de plástico transparente arrancada por Barba Blanca todos en el campo de batalla sintieron que la tierra se inclinaba y estaban parados sobre un terreno inclinado Jaindo frente a él voló su cuerpo fue perturbado por una fuerza irreversible todo su cuerpo giró 360 grados y su enorme cuerpo no podía ser controlado en absoluto ¿qué está pasando? el equilibrio era Jaindo estaba confundido su cuerpo se retorcía para decirlo sin rodeos este movimiento cambió directamente la gravedad de todo el cuartel general de la armada inclinando la tierra y la plataforma continental debajo del cuartel general de la armada se rompió por la fuerza toda la isla se separó por la fuerza del continente de abajo y el mar se fracturó en diversos grados nadie puede mantenerse en pie a menos que haya alguien que tenga los medios para arreglarse incluso el Sengoku y los dos solo pueden acostarse en la mesa de ejecución y soportar esta irresistible fuerza de la ley es realmente un viejo desordenado pero este poder es demasiado aterrador parece que Barba Negra no puede tomar la fruta del choque viejo será mejor que esperes Roy estaba abrazando uno de los muslos de Barba Blanca y él mismo no se vio afectado por lo que Roy podría simplemente abrazar sus muslos con fuerza ahora Barba Blanca miró a Roy que estaba abrazando sus muslos no esperaba que alguien abrazara sus muslos tan descaradamente el mar de la isla quedó dividido y no duró mucho pero causó un desastre los terremotos suelen durar solo unas pocas decenas de segundos o unos pocos minutos pero el daño causado no tiene paralelo han aparecido grietas en el edificio del cuartel general de la marina frente a él y el edificio del cuartel general se ha convertido en un edificio peligroso bajo el ataque de Barba Blanca hay un problema con toda la base de la armada y la isla tardará en repararse Roy abrazó los muslos de Barba Blanca y observó la impactante escena fuera de la isla finalmente pudo entender que Sengoku dijo que Barba Blanca podía destruir el mundo realmente puede destruir el mundo mira esta imagen aterradora no es demasiado escandalosa el tsunami anterior ya fue terrible el mar está perfectamente recortado alguien ha visto alguna vez una imagen así Roy ha visto lo que significa poner el mundo patas arriba nunca ha visto un terremoto y nunca ha visto el mar cambiar a tal escala en toda su vida el mar fue cortado en varias secciones y esta imagen no se ha visto varias veces en la vida por lo que aquellos que tienen la capacidad de impactar la fruta pueden hacerlo y esta no es la capacidad de despertar mucha gente piensa que esto es un despertar el problema es que Barba Negra también usó este truco después de recibir la fruta del shock cuánto tiempo tardó en obtener la fruta creo que el despertar de la habilidad de la fruta no es de la noche a la mañana Doflamingo también dijo que necesita un desarrollo a largo plazo y que algunas personas no pueden despertar después de desarrollarlo durante toda la vida finalmente se detuvo Roy exhaló un suspiro de alivio el poder de este terremoto era demasiado aterrador y en su corazón Barba Blanca ya era el hombre más fuerte del mundo antes de que Roy pudiera recobrar el sentido Barba Blanca lo echó a patadas tu tío tan de repente Roy aterrizó de manera constante en el cuadrado con una voltereta hacia atrás en el aire casi sin ser pateado por Barba Blanca a la mesa de ejecución pero también estaba muy cerca de la mesa de ejecución espéranos llegó la voz de Barba Blanca maldita sea tírame aquí Roy aún no se ha mantenido firme ha estado rodeado por la marina y Barba Blanca también lo admira por lo que lo dejó ir directamente a la plaza Roy siguió repeliendo a los almirantes y pronto se encontró siendo un objetivo y sus ojos estaban fijos en su cabeza dos ancianos mayores que Barba Blanca lo miraban vi la leyenda de cerca Roy no tuvo miedo de mirarlos pero miró atentamente a las dos leyendas vivientes que se encontraban no muy lejos mariscal de la armada mariscal Sengoku héroe de la armada vicealmirante carp optimus pine del cuartel general de la marina por las dos cosas viejas Roy no se atrevió a ser descuidado porque realmente lo matarían zumbido justo cuando Roy se enfrentaba al cerco estalló una onda de choque que rompió el hielo destrozó la orilla y se dirigió directamente hacia la mesa de ejecución al otro lado de la plaza auge como si hubieran golpeado un muro de hierro la onda de choque causada por Barba Blanca fue interceptada los tres generales levantaron la mano y los tres trabajaron juntos para interceptar la onda de choque con dominio armado que escena tan impactante los tres generales unieron fuerzas Roy se alejó silenciosamente después del golpe de Barba Blanca la marina activó el muro de cerco que originalmente se pensaba que estaba atrapado por el hielo rompió directamente el muro de cerco después de que la marina salió de la energía de máxima potencia atrapando a la marina en la bahía interior en ese momento todos ya habían abordado el barco pirata y no sabían que iba a hacer la marina pero simplemente hicieron lo que dijo Barba Blanca las paredes envolventes están más allá de la imaginación y los cañones comunes simplemente no pueden dejar el más mínimo rastro en ellas Roy intentó derribarlo pero no pudo aplastarlo con magia aplastante por un lado era demasiado grueso y por otro lado la pared circundante estaba mezclada con una gran cantidad de materiales sólo el cuerpo del pequeño Oz puede resistir el ascenso de la pared circundante y su sangre es demasiada por lo que el poder de la pared circundante tiene problemas boom 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 mientras los piratas esperaban que Barba Blanca diera la orden Akainu ya había lanzado una bomba volcánica al cielo volcán meteoro se lanzaban al aire bombas volcánicas que no costaban dinero y después de hundirse en el las nupes cayeron pesadamente bajo la influencia de la gravedad la artillería dentro de la muralla también apuntaba en dirección a los piratas y el Moby Dick al que sólo le quedaban tres barcos se convirtió en su objetivo las bombas volcánicas que caían del cielo eran se rompió y el poder era enorme y la bahía interior gimió y el hielo se derritió rápidamente Roy no podía ver la situación en la bahía interior era un pirata la mitad en la plaza y la mitad era Oz estaba mintiendo en la plaza con la mitad de su cuerpo dejando el último camino para los piratas de Barba Blanca ups no esperaba que hubiera piratas invadiendo la plaza ¿cuándo viniste? el simio amarillo no sabía cuando apareció frente a Roy con las manos en los bolsillos del pantalón inclinándose para mirar a Roy acabo de llegar me perdí así que me voy Roy sonrió no hay necesidad de ir es un buen lugar para enterrarte bum bum el rayo de luz golpeó a Roy y de repente uno se convirtió en 7 u 8 extendiéndose en todas direcciones y la plaza explotó muchas veces durante un tiempo y la plaza se llenó de soldados navales y cuanto más densa era la multitud más desafortunada la gente estaba el desafortunado almirante bajo la explosión quedó envuelto en llamas escena que hizo que el simio amarillo frunciera el ceño y atrajo la atención del perro rojo y el faisan polusalino ¿qué estás haciendo? acaíno no estuvo de acuerdo no me lo esperaba este tipo es un poco raro las piernas del simio amarillo todavía estaban en el aire y Roy ya se había escapado alejándose del simio amarillo útil de el simio amarillo desapareció en lugar y al segundo siguiente ya había aparecido frente a Roy la luz brillante cegó los ojos de Roy la luz de este tipo era muy deslumbrante incluso si cerraba los ojos se vería afectado hasta cierto punto además la luz puede generar el calor y el calor puede detonar y su ataque puede ser considerado como un disparo láser el simio amarillo se paró frente a Roy y bloqueó su camino y la misma patada fue levantada hacia la cara de Roy y pateada hacia arriba otra vez Roy rápidamente levantó su palma hacia la patada del rayo y la magia demoledora se activó uff tilde bun tilde el rayo golpeó todo alrededor de nuevo y el simio amarillo finalmente se dio cuenta de que Roy era el que tenía la habilidad y su ataque de rayo se dividió resultó ser una habilidad de la fruta del diablo pero no esperaba que fueras una persona con habilidades parece que te subestimé el simio amarillo miró la apariencia miserable de la marina a su alrededor y se sintió bastante avergonzado entonces déjame ir no quiero pelear contigo Roy se rió eso no va a funcionar la amenaza es borrar los piratas son la amenaza después de que el simio amarillo comprendió la habilidad de Roy cambió su método de ataque y sacó un sable de luz oye no sé cómo usar una espada Roy la esquivó apresuradamente y el cuchillo del simio amarillo ya había caído de todos modos él también es un almirante naval y el manejo de la espada del simio amarillo es un poco peor que el de reilly después de todo no es una persona que se especialice en el manejo de la espada pero fue más que suficiente para lidiar con Roy básicamente persiguiendo a Roy todo el camino confiando en su apariencia dominante Roy esquivó sus ataques una y otra vez es muy bueno lo subestimé un poco antes no es de extrañar que haya podido escapar de Advance City el simio amarillo es como un niño barriendo con una ramita Roy seguía retrocediendo enfrentando la gran presión del simio amarillo y además todavía tenía heridas en el cuerpo y sólo tuvo una pelea con Macallanes en la mañana yo realmente pensé que había abierto un ahorcamiento invencible y podía golpear a los tres generales y patear a los cuatro emperadores tan pronto como apareciera las concubinas no pueden hacerlo el simio amarillo ya se estaba impacientando Roy era como un mono si decidía atacar de frente no le resultaría complicado el problema era que Roy siempre estaba buscando una oportunidad para escapar la velocidad de la luz es muy rápida si ver y oír al dominante pero puede con precisión fije sus ataques cada vez que Roy esquiva hasta el límite a medida que pasaba el tiempo la frecuencia de los ataques del simio amarillo aumentó y Roy comenzó a descubrir que no podía esquivar y ahora tuvo que arrebatarle un cuchillo a la marina junto a él ¿no sabes usar una espada? dijo el simio amarillo pero puedo usar un cuchillo Roy se rió entonces mira lo duro que es tu cuchillo el simio amarillo cortó con una espada ¡Bang! bloquea, bloquea ¿no dijo que no funcionaría? dominante, hay dominancia en su cuchillo el simio amarillo también mostró una expresión de sorpresa siempre pensé que tenías suerte pero ahora parece que estás equivocado resulta ser dominante además de tu habilidad también tienes dominancia no lo sé hasta ahora dijo Roy mientras agarraba la empuñadura de su espada con ambas manos sí, ahora que lo sé parece que no te pueden tratar como a un pirata normal dijo el simio amarillo no, solo soy una persona pequeña todavía me tratas como a una persona común dijo Roy eso no es bueno la gente común no tiene tan buenas habilidades como tú siento que dejarte ir con vida lo hará si causas problemas innecesarios aún morirás aquí dijo el simio amarillo mientras levantaba su cuchillo nuevamente y cortaba la ventaja de la altura le permite al simio amarillo presionar a Roy por completo afortunadamente el simio amarillo tiene la intención de tocar al pez y si toca al perro rojo Roy girará la cabeza y huirá sin decirle una palabra por supuesto era absolutamente imposible que él detuviera al simio amarillo durante tanto tiempo después de todo se reveló la falla y el simio amarillo lo pateó en la cintura y Roy fue pateado y estrellado contra el fuerte maldita sea no puedo vencerlo en absoluto la recompensa por esta misión es un poco callina qué tipo de estilo Navisix quiero Roy cayó entre los escombros sin querer levantarse y una vez que se levantara sería el objetivo del simio amarillo justo cuando fingía estar muerto y esperaba a barba blanca de repente lo golpeó un láser y el simio amarillo obviamente supo que todavía estaba vivo y planeó reparar el cuchillo aceitar Roy no se atrevió a demorarse y rápidamente golpeó el suelo con los pies evitando el bloqueo láser del simio amarillo en el límite auge los fuertes en la orilla fueron destruidos y el simio amarillo levantó la mano y de un dedo salió uno efectivamente no fue tan fácil matar dijo el simio amarillo su cuerpo se convirtió en un destello de luz listo para continuar la persecución en ese momento una nube de agua apareció de repente al otro lado de la pared y un hombre que sostenía un trozo de madera cayó del cielo y aterrizó en la plaza de Orris hubo un fuerte estallido en el cielo y apareció el niño de sombrero de paja bien hecho dame potencia de fuego Roy finalmente se deshizo de la persecución del mono amarillo y el mono amarillo se preocupaba un poco más por Luffy que por él Luffy también es valiente y valiente una persona se enfrenta a los tres generales mayores y los ataca constantemente pero desafortunadamente los tres son elementales y su ataque no tiene ningún efecto pero usa el humo creado para abrir la segunda marcha y pasar detrás de los tres generales pequeño truco Akaino estaba a punto de hacer un movimiento el simio amarillo ya había aparecido al lado de Luffy levantó el pie y lo pateó cuando un hombre se paró frente a él pateando el rayo del simio amarillo en pedazos aplastándolo desde el cielo e hiriendo a muchas armadas Roy Luffy dijo sorprendido al ver que era Roy realmente eres un Shiaokian al que no pueden matar parece que tengo que matarte primero el simio amarillo miró a Roy y Rao estoy feliz de crear un pequeño caos para tu armada jajaja Roy se rió ejecución en este momento Sengoku ya ha emitido una orden para ejecutar a Ace por adelantado y no se debe permitir que Ace salga de aquí con vida esta vez el propósito del cuartel general de la marina es matar a Ace y enterrar a los piratas de barba blanca aquí as Lucy gritó al ver esta escena Roy casi quedó atónito al tenerlo a su lado la voz de este tipo es muy fuerte uff al ver que el cuchillo de ejecución estaba a punto de caer de repente dos ataques fueron directos a los verdugos cortando directamente a los dos verdugos nadie esperaba esta escena a excepción de Roy se estima que nadie en la audiencia se dio cuenta de que tal cosa sucedería si Caer estuviera aquí tal vez podría ver lo que sucedería después que persona Sengoku miró a los verdugos que salieron volando y giró la cabeza para mirar a un hombre con una capa negra debajo de la mesa de ejecución aunque le sangraba la cabeza estaba del mismo humor que Roy en ese momento añadiendo un poco de diversión al campo de batalla Sengoku dijo enojado pensé que no serías de ayuda si tuvieras una venganza con barba blanca clocral al otro lado de la pared las personas que escucharon el dialecto de los estados combatientes se sorprendieron de que clocodal que no estaba tratando con barba blanca de hecho salvó a Ace en un momento crítico que era algo que todos no esperaban ese tipo Lucy cayó al suelo y miró a clocodal en la distancia nunca pensó que este tipo realmente salvaría a Ace jajaja no puedes dejar que tu armada se enorgullezca demasiado Roy se rió otro tipo problemático ninguna de estas personas en los siete mares marciales puede ser tranquilizador dijo el simio amarillo con dolor de cabeza de pie debajo de la mesa de ejecución clocodal miró a Sengoku y luego a Roy recordando lo que Roy le había dicho antes clocodal nos dirigimos al cuartel general de la armada ya sea que tu enemigo sea la armada o los piratas de barba blanca preguntó Roy todos mis enemigos clocodal erró no creo que barba blanca sea un enemigo contigo aunque sé que le guardas rencor pero esta enemistad no parece ser muy importante todos somos para nosotros mismos no nos importa como son la armada y los piratas de barba blanca si puedo espero que sea una pérdida no quiero ver la expresión triunfante de la armada y tu no quieres ver a barba blanca morir en manos de la marina decir que el cambio no ha cambiado mucho el cambio más grande es en Roy la persona que no debería haber aparecido en este mundo su apariencia cambió todo el campo de batalla que feroz es barba blanca cuando no está herido después de que clocdal salva a hace los piratas de barba blanca están a punto de aparecer crocodile se enfrentó a do flamingo y los dos siete guerreros lucharon entre sí do flamingo ha desarrollado la fruta del diablo al extremo pero no está satisfecho con su habilidad con la fruta de hecho envidia la habilidad con la fruta natural en su corazón es una lástima que todavía haya tomado el camino equivocado el dominio es el verdadero rey del mundo incluso si no hay fruta del diablo puede convertirse en la principal potencia del mundo con el dominio independientemente de su lado roy y luffy ya han sido atacados por el almirante y el simio amarillo miró a roy con algo de enojo y le dio una patada con un gran pie tan rápido incluso si roy era dominante esta vez descubrió que no podía esquivar el ataque del simio amarillo demasiado rápido no puedo reaccionar auge auge roy luffy giró la cabeza para mirar en la dirección de la explosión y gritó roy había desaparecido en su lugar y explotó junto con la dirección de la explosión pronto será tu turno chico de sombrero de paja el simio amarillo se paró frente a luffy es bueno proteger todo mi cuerpo con dominancia pero todavía estoy herido la fuerza del general realmente no se puede subestimar y no soy luffy él me mató parece que puedes evitar el campo de batalla primero roy se llevó las manos al pecho y salió de las llamas todavía está vivo cuando roy estaba a punto de apartarse del camino alguien se paró frente a él vice almirante roy entrecerró los ojos vio a la persona frente a él y de repente sintió que su cabeza era grande vice almirante la uberman del cuartel general de la marina este tipo en realidad está aquí y el lugar donde fue pateado justo al lado de él es tan inmortal roy un miembro de los piratas buque te voy a matar aquí hoy por lo que ni siquiera puedes entrar a la ciudad dijo dauberman no quiero volver atrás y saber si lo sé roy abrió la mano se puso serio no puedo vencer al general no puedo vencerte a ti vamos a dauberman se le ocurrió una cuchillo y envolvió un color armado dominante alrededor de la hoja cuando con un sonido ahogado dauberman miró a roy con sorpresa y descubrió que roy en realidad pellizcó el cuchillo en su mano con sus propias manos smash la magia devastadora explotó y el sable en la mano de dauberman se hizo añicos ante sus ojos sorprendidos como es posible los ojos de dauberman se abrieron y la hoja que estaba envuelta alrededor del color dominante del color armado en realidad fue aplastada nunca se había encontrado con una situación así su cuerpo envuelto en el color del armamento era comparable al acero sin mencionar que originalmente era un arma y el sable en su mano también era uno de los famosos cuchillos pero se hizo añicos frente a él no subestimes la fuerza de la otsu roy apretó los puños con ira y le dio un puñetazo en el abdomen antes de que dauberman pudiera reaccionar el cuerpo de lauberman de repente se inclinó como un camarón de mar y la sangre brotó de su boca teniente general dauberman la armada que prestó atención a este lado estaba asustada e incluso los tres almirantes como akainu e incluso el sengoku car vieron la actuación de roy ese tipo el rostro de sengoku era un poco desagradable claramente sentía que el aura de gauberman se estaba debilitando obviamente gravemente herido e incluso en peligro de muerte ese es el vicealmirante del cuartel general de la armada que es la principal fuerza de combate de la armada y el cuartel general es la máxima potencia de combate por lo que la principal fuerza de combate de la armada está compuesta por estos vicealmirantes que apuntan a los piratas del nuevo mundo que tienen una recompensa de más de 100 millones y son los piratas del nuevo mundo no los piratas de la primera mitad como kid luffy incluso si la recompensa llega a 300 millones de bailei cuando se enfrentan al teniente general solo pueden escapar roy en realidad tomó a un teniente general de alto nivel de un solo golpe lo que muestra que la fuerza de roy está entre un teniente general y un general es decir el nivel de los siete mares marciales los siete mares marciales son más poderosos que los tenientes generales pero generalmente no pueden vencer a los generales excepto a ukeye no hay ningún oponente en los siete mares marciales que puedan ser los generales incluso si es la emperatriz debería ser un poco peor roy había sido golpeado por el simio amarillo hace un momento y pensaron que la fuerza de roy era así pero cuando se enfrentó a dauberman lo mató de un solo golpe y aplastó su espada lo que no se puede subestimar wow 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 de dónde vienes el tipo que acaba de romper las buenas obras de la marina lo conoces dijeron doflamingo y crocodile al ver el campo de batalla del lado de roy roy un don man de los piratas buki croc dale road los piratas buki nunca había oído hablar de su nombre doflamingo pensó por un momento y se dio cuenta de que no había encontrado ese grupo de piratas en su cerebro el pirata con la fuerza de los siete mares marciales es en realidad un subordinado de un pirata por lo que este pirata debería tener algo de fuerza incluso si no son los cuatro emperadores debería ser famoso en todo el mundo pero después de pensarlo en su mente todavía no encontró ninguna noticia sobre los piratas buki clocdal no quiso seguir explicando a sus ojos roy estaba enfermo y tenía que seguir a buki al mismo tiempo clocdal también dudaba en su corazón podría ser que buki fuera realmente una potencia superior al igual que la pelirroja de los cuatro emperadores de lo contrario ¿cómo podría roy seguirlo? creía que el cerebro de roy era lo suficientemente inteligente como para no estropearse sin embargo no podía imaginar que roy no estaba abusando de sí mismo estaba haciendo dioses e iba a convertir a buki una persona que todos pensaban que era basura en one piece parece que no se le puede subestimar el simio amarillo está listo para actuar ya ha decidido que no puede dejar que roy se vaya con vida roy kun jimping exhaló un suspiro de alivio y luego vio que los piratas de barba blanca ya corrían hacia allí como habían conseguido un mobi dick el barco ahora estaba dirigido por namuel el líder del octavo equipo de los piratas de barba blanca y los miembros del agente pez bajo el estandarte de barba blanca empujaron al gigante mobi dick hacia adelante el enorme buque de guerra se dirigió rápidamente hacia la plaza de la marina bajo el poder del clan yohin y la distancia no era demasiado grande y jimping se apresuró a impulsar la corriente y enviar el barco pirata lejos eso es jimping vio que había una sombra oscura debajo del fondo del mar e inmediatamente supo que era y no emitió ningún sonido será que papá ya lo había pensado cuando jimping pensó en algo se puso muy triste en su corazón sus ojos se volvieron firmes y continuó empujando el mobi dick hacia adelante el costado de roy ya había retirado su mano y el vicealmirante de sangre de hierro de la armada cayó al suelo aún no estaba muerto e incluso tenía capacidad de lucha y luchó por ponerse de pie pero antes de que pudiera levantarse por completo el puño de roy ya se había estrellado en su mejilla presionando su cabeza contra el suelo boom la fuerza del impacto combinada con la magia demoledora hizo añicos una esquina del piso de place orris en piedra realmente creo que la oxu no tiene temperamento hizo un tiro descarado y sorprendió a la audiencia luffy trajo muchas escenas impactantes y roy también trajo dos escenas famosas una fue bloquear el cuchillo de scuillard y la otra fue ahora dauberman quedó completamente devastado y cayó al suelo inconsciente dos golpes consecutivos con magia demoledora ya habían lastimado el cuerpo de dauberman y el vicealmirante de élite de la armada pagó el precio por su descuido tal vez roy no puede ser tan simple con él sufrió por descuido y cuando no conocía la fuerza de roy roy lo derribó descuidadamente teniente general dauberman a los almirantes les resultó difícil aceptar esta escena dauberman tenía buena reputación en la marina era un almirante de línea dura y cuántos almirantes lo siguieron en misiones en el mar tiene la orden de asesinato de demonios y también lo tiene escoltando a hace y ha estado estacionado en la sede pero no esperaba ser derribado por los dos golpes de roy también es el primer grupo de estudiantes de cefa con el perro rojo simio amarillo y su fuerza también es la mejor entre los tenientes generales parece que está en problemas roy miró hacia arriba y descubrió que había sido rodeado y la marina al darse cuenta de su peligro lo había rodeado y frente a él estaban tres vicealmirantes vicealmirante ghost spider vicealmirante fear montan vicealmirante stolo berry los tres tenientes generales de demon slayer se pararon frente a él mirando a roy no vengan aquí vengan aquí otra vez y le cortaré la cabeza roy tomó un cuchillo del suelo y se lo puso en el cuello a dauberman despreciable la marina que vio esta escena quedó sorprendida por las acciones de roy quien hubiera pensado que roy los amenazaría con el inconsciente dauberman los piratas son piratas y utilizan medios tan despreciables maldita sea el teniente general dauberman en sus manos que hacer quieres hacerlo que estás haciendo quieres matar al teniente general dauberman no lo hago pero no es bueno estar en un punto muerto la araña fantasma frunció el ceño dio un paso adelante y dijo si te atreves a matarlo definitivamente no podrás salir del cuartel general no puedo salir si no lo mato es mejor matarlo es bueno cambiar una vida por otra roy no dejó el cuchillo sino que puso la hoja en el cuello de dauberman y de repente aparecieron manchas de sangre en el cuello de dauberman y solo fue necesario un fuerte golpe de roy y la cabeza de dauberman cayó repentinamente al suelo entonces puedes cambiarlo maldita sea atácame furtivamente no hables de artes marciales roy no tuvo tiempo de tomar el cuchillo no solo vino la montaña en llamas sino que Stoloberry también se teletransportó frente a roy detrás de él y los dos de fueron uno tras otro y dos cuchillos se dirigieron hacia su cuello aceitate donde se atrevió roy a quedarse donde estaba y el navi type 6 que acababa de obtenerse usó de inmediato destellando en la distancia don no quiero escapar burning montam alcanza y lucha contra roy y la araña fantasma ayuda a dauberman a levantarse y la conciencia de dauberman se recupera rápidamente descuidado ten cuidado de iluminar la montaña él es el que es capaz dijo dauberman no lo vi resultó ser la relación de habilidad burning montam está en alerta ustedes cuatro no tienen que esperarme miren hacia allá roy señaló en la dirección detrás de ellos después de escuchar sus palabras el admirante miró y el pequeño oz que estaba acostado en el muelle ya se había levantado y abrió la mano y abrazó el movidick no está bien al ver lo que todos se dieron cuenta cuando vieron el movidick bajo el poder de oz el movidick fue llevado por él a la plaza del cuartel general de la marina los piratas de barba blanca han llegado roy se rió maldita sea date prisa y vuelve a estar en guardia los piratas de barba blanca están aquí maldita sea oz no está muerto todavía está vivo también trajo a movidick todos piratas todos subieron date prisa date prisa la armada no esperaba que su plan hubiera salido mal y todavía estaban invadidos por los piratas de barba blanca originalmente formaron un ejército para resistir desde el exterior colocaron deliberadamente a los piratas de barba blanca en la bahía interior luego activaron el muro de cerco y usaron la potencia de fuego en el muro de cerco y el bombardeo de acaínu para destruir el barco pirata de barba blanca inesperadamente barba blanca invadió directamente la bahía interior a través del revestimiento lo que provocó que la flota de buques de guerra organizada por la marina en el exterior perdiera su efecto y solo pudo resistir a los piratas bajo el mando de barba blanca bueno ahora debido a que Oz no fue contado y el fracaso del plan de rebelión aunque los piratas de barba blanca pagaron un alto precio retuvieron el 80% de sus fuerzas y abordaron la plaza del cuartel general de la marina barba blanca tomó la iniciativa al saltar del movidick y el resto de la gente todavía estaba de pie en el barco pirata barba blanca aterrizó solo en la plaza Roy vio la postura de barba blanca y supo lo que iba a hacer así que se escabulló sin decirle una palabra este tipo va a activar la salida hoy el poder de shock fruit es demasiado grande que ni siquiera barba blanca puede controlarlo y puede herir accidentalmente a su propia gente en cualquier momento pero frente a una batalla a tan gran escala shock fruit de barba blanca simplemente no es demasiado perfecta vi a barba blanca levantar su najinata su habilidad envuelta alrededor de la espada y cortó la atmósfera frente a él con una sola espada la atmósfera se hizo anicos y la fuerza del impacto causada por ella explotó y miles de oficiales y hombres navales fueron arrastrados a la vez y solo una persona del nivel de vicealmirante pudo permanecer en el lugar para resistir este impacto después del movimiento de barba blanca despejó un gran claro y salió para darles a los otros piratas un lugar donde quedarse Marco Vista Joss y otros capitanes también saltaron del Moby Dick pequeños rescaten a hace y destruyan la marina dijo barba blanca levantando las manos los piratas de barba blanca cargaron y una gran cantidad de fuerzas navales estuvieron involucradas y Roy finalmente pudo recuperar el aliento y pronto se encontró siendo objetivo de nuevo y la montaña ardiente lo había estado mirando no puede simplemente ser pacífico dijo Roy mientras luchaba contra él paz con los piratas esto es la guerra que dices Wazusan había estado sonriendo todo el tiempo y era raro mostrar una expresión seria e incluso sus ojos se habían abierto una rendija solo estoy aquí para ver la diversión y realmente no quiero pelear contigo dijo Roy un pirata es un pirata después de todo no me importa cual sea tu propósito siempre serás el enemigo de la marina Burning Mountain cortó y su corte atacó con buenas llamas similar al flujo de fuego de zorro de Kinemon casi fue cortado pero las llamas aún lo quemaron y su ropa casi se quemó y el perro no se lo come Roy no sabe qué decir cuando ve este tipo de escena Kinemon puede ser despedido Zoro también lo ha aprendido Luffy también lo tiene Kaji también lo tiene Ember también lo tiene Charlotte Lingling y Kaido pueden usar el fuego quemar la fruta los perros no la comen todos usan fuego ¿no? no puedo dejar que me detengas Roy tuvo que ponerse serio extendió su mano frente a las llamas y la magia demoledora cortó las llamas de la montaña ardiente en comparación con Dauberman la montaña ardiente era muy bien preparado y evitó la extraña magia devastadora por primera vez ¿qué tipo de habilidad es esta? preguntó montaña ardiente ¿por qué debería decírtelo? Roy no quería hablar estaba buscando una oportunidad Wosan es muy grasiento y este teniente general que no ha mostrado la batalla en la trama siempre tiene una sonrisa en su rostro los sonrientes son todos monstruos la montaña ardiente es definitivamente un monstruo entre los monstruos después de que se puso serio no le dio ninguna oportunidad a Roy la pelea entre los dos Roy fue la que quedó contenida y fue es difícil encontrar la oportunidad de darle un golpe fatal a la montaña ardiente la montaña en llamas a la que le han disparado muchas veces también es bastante vergonzosa y no puede aprovecharla ya tengo una idea aproximada de tu habilidad todo lo que toques se hará añicos cierto cuando lo lanzas obviamente sentí la sensación de cortar la dominación solo puede proteger la superficie tu poder de corte puede actuar directamente sobre el cuerpo la razón por la que cayó el teniente general dauberman fue porque su corte causó daño a su cuerpo después de algunas peleas Wosan juzgó las características de habilidad de Roy a través de la pelea usted conoce mis habilidades mejor que yo muchas gracias señor Wosan Roy pensó para sí mismo pero no lo dijo solo había podido destruir la magia durante un día y no había podido hacerlo tuvo tiempo de estudiarlo la otra parte ya lo ha investigado por él y puede aplastar al enemigo en el cuerpo del enemigo a través del color armado dominante al ver que dauberman puede continuar luchando resulta herido en el cuerpo pero el color armado la dominación aísla mucho daño y el efecto defensivo sigue ahí gracias a Wosan por hacerle saber que su magia aplastante original todavía tiene muchas características la desventaja es que su propia fuerza no es suficiente incluso si tiene más significa que ahora su propia fuerza no ha mejorado mucho todo se debe a la cierta transformación traída a su cuerpo después de la mejora de la habilidad no hables parece que quieres ocultar tu habilidad ya lo sé aproximadamente tu habilidad aún es limitada habrá un ajuste preestablecido antes del lanzamiento debe ser sobrehumano cuanto más fuerte sea la habilidad más restricciones habrá al igual que barba blanca montaña de fuego continuó el propósito de su discurso mientras pelea es naturalmente exponer más contenido y es cierto que no tiene mucha experiencia de combate luchando contra Roy pero puede hacer de todo ver y escuchar dominante dominante armado seis navales y fruta capacidad es complicado pero no competente y sus habilidades de lucha son duras es por eso que puede manejar a Roy y luchar contra él hasta ahora si Roy puede dominar estos poderes se estima que no es el oponente de Roy lo que se puede hacer en este momento es contenerlo y encontrar una oportunidad para matarlo Roy no filtra nada no se comunica con él no le da un poco de información y este tipo de batalla parece un poco aburrida no hay forma de que Fear Montan lo ataque con palabras y le haga mostrar sus defectos tú continúa Roy lo ignoró por completo tomó la montaña en llamas como objetivo de práctica y comenzó a aprender a pelear estos vicealmirantes del cuartel general de la armada son los mejores instructores del mundo después de todo sus maestros son almirantes estudiantes enseñados por verdaderos instructores jefes navales además de no ver esperanza en la batalla contra magallanes Roy puede aprender algo del simio amarillo u otros aprender los diversos métodos de lucha del oponente y enriquecer constantemente su fuerza el combate es la mejor enseñanza no importa donde estés practica la verdad y solo luchando podrás mejorar tu fuerza más rápido solo mire a Luffy la mejora después de cada batalla en los últimos dos años es enorme y después de dos años incluso saltó de los siete mares marciales al nivel de los cuatro emperadores y finalmente con la ayuda de Kaido Sensei es finalmente la capacidad de despertar Roy estaba disfrutando de la batalla y después de que Burning Mountain descubrió que Roy no hablaba también silenciosamente solo peleó con Roy los dos no eran el centro del campo de batalla pero solo causaron una cierta cantidad de disturbios en un pequeño área la atención se centra todavía en Barba Blanca y los tres generales se ocuparán de Barba Blanca uno tras otro primero el Faisan hizo un movimiento y luego Jod lo derribó y lo lastimó fue aquí donde también ocurrió la primera herida del general de la naturaleza y el Faisan fue golpeado por el dominio de George dejando una mancha de sangre en la comisura de su boca la segunda es que el simio amarillo tomó medidas contra Luffy quien fue abusado por Big Barley y la ardilla voladora y tomó a Luffy de ellos dos y bajo la patada del legendario segundo tío Luffy fue enviado de regreso a Barba Blanca por el simio amarillo Roy miró el campo de batalla actual después de la batalla Bucky aún no había entrado y Roy no estaba preocupado en absoluto por la vida de Bucky su suerte era demasiado buena para morir Jinpin de Ivankov también entraron al campo de batalla y Luffy perdió su efectividad en el combate dejando solo un poco de fuerza gritando para salvar a Ace ¿te importa el chico de sombrero de paja? no tiene fuerza tiene mucho coraje para irrumpir aquí con su sangre pero si no tiene fuerza no es suficiente no podrá salvar a Fide Fistace quema el camino de la montaña ¿te equivocas en eso? la única persona en la audiencia que puede salvar a Fide Fistace es en realidad el niño de sombrero de paja ¿crees que Barba Blanca es un tonto? déjelo tomar la iniciativa Roy finalmente habló sonriendo mientras refutaba el punto de vista de la montaña ardiente ¿eh? Wosan estaba confundido cualquiera con un ojo perspicaz podía ver que la fuerza de Luffy era así como podía él un recién llegado romper la defensa de la marina y atravesar a tantos tenientes generales ¿qué quieres decir con eso? ¿cuál es la conspiración? Burning Mountain sintió que las cosas eran extrañas y siguió atacando a Roy con cuchillos en ambas manos presionando a Roy para que le contara su plan en su opinión Roy es muy inteligente ha cambiado la situación de la batalla incluso si el chico de sombrero de paja ya no es combativo todavía piensa que Barba Blanca y Roy tienen una conspiración aquí ¿eres viejo y estás confundido? no puedo verlo ¿ves quién en la marina matará al chico de sombrero de paja excepto a Kainu ¿te atreves a ir y matar al chico de sombrero de paja? te pregunto si te atreves Roy se rió tan pronto como salieron estas palabras Woshan de repente entendió si tuviera la oportunidad de matar al chico del sombrero de paja Luffy ahora ¿se atrevería a hacerlo? no te atrevas porque las consecuencias de matarlo son demasiado serio Woshan miró en dirección a la mesa de ejecución con sus ojos libres y vio al anciano de pelo blanco sentado junto a Ace apretando los puños con fuerza se da cuenta de que la conspiración de Barba Blanca y Roy está mal y es Yang Mo quien está correcto debido a que el niño de sombrero de paja es el propio nieto de Karp todos lo saben aunque aún no lo han asociado públicamente pero saben que pueden matar a Fire de Fistace pero no pueden hacerle nada a Luffy de lo contrario él la persona más aterradora de la armada se parará en el lado opuesto de la armada y entonces la armada no se enfrentará a un Barba Blanca viejo y enfermo sino al soldado naval más fuerte del mundo que no declinará debido a la edad ¿cómo te atreves? dijo Woshan enojado hay un defecto teniente general Burmontam